Como estemos, bienvenidos a Ghost Recon Breakpoint ¿Qué pasa con la cámara? Oh, man Un momento Hola, con este He pensado que me iba a hacer lo mismo que con Tomb Raider Oye Hermano mío, lo voy a quitar Que si no es Juan de Pedro, si no es la cabeza de Son los pies Ok Es esto Esto podría estar en español Gastan muchos gigantes Ya Un gigante Yo no sé por qué estos paquetes no vienen disponibles Yo no sé por dónde va Deja ver si está está viendo bien Destinado a un público Específico No quiero preprint Lo que ha pare похож Lo que ha Buburra Lo que quiere decir Lo que es Lo que ha induIT Conhecido Lo que es Lo que teương onen Lo que entre Lo crees Yo pensé que yo lo actualicé Si alguien está viendo este video en el futuro, adelante el video ya Si alguien está viendo este video, adelante el video ya Si alguien está viendo este video, adelante el video ya Si alguien está viendo este video, adelante el video ya Si alguien está viendo este video ya Si alguien está viendo este video, adelante el video ya No, no, no quiero ver eso Elige tu experiencia Oh Eso era lo que yo me querían explicar Que cada uno tenga su experiencia Yo creo que lo pongo sin niveles Para mí O con niveles Elige tu experiencia Yo creo que es normal O sea, con experiencia Si 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 Yo lo quito Me voy a sentir raro Si Me dejan viendo esas imágenes de esos señores Ok Si 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 Ahora se llenó. Está en 100% y también hay que parar. Bienvenido. Bienvenido a Aura. Uy, se cayó el sonido. No se escucha. Ustedes. ¿Aquí? Aquí. Aquí. Cuando yo le dije que no quería que un tipo me hablara. Yo pensaba que era un narrador. Un narrador que me diga toda la porquería. A cada rato. Pero no los subtitles. No. 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 Para cargar tu contenido es cagabra, debes regresar a la pantalla del título. ¿Quieres regresar a la pantalla del título? Yo tengo contenido de cagabra. Además, eso no tiene sentido. Ustedes vieron... Quejeto, no me muestran en eso. ¿Dónde está...? No quiero creer ningún nuevo personaje, yo quiero empezar. ¿Vamos a morir, no? ¿Comenzamos a morir, no? ¿Vamos? ¿Vamos a morir? ¿Vamos a morir? ¿Vamos a morir? Creo que nos está viendo los R.O.S. En serio, usted no nos deja de cañer. ¡Ah! ¿Qué me tengo que curar? No, yo iba a decir que yo voy a pie así. Tanto hecho, para que después me cubre como si nada. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto? Gracias a Dios que estoy tan sordo, que ya me hubieran matado. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es lo que? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que esta es... Eso mismo, ahora. Prefiero que se vea de la derecha, no porque me siento incómodo. ¿Qué están aquí? Alguien me dijo que aquí pruebas... ... 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 Gracias. Sigue la columna de humo. Alguno tiene que estar vivo. Nube de tormenta, uno, uno. Aquí, Weaver, contesta, cambio. Aquí, Weaver, contesta, cambio. ¿Hay algo? Nada. ¡Contacto, contacto! Ah, vean gente, pero... Ya veo que tengo un paso. Y nos vamos a ver. Quedamos. ¡Que muéren! ¡Que muéren! Hay que los tipos son más fuertes que yo. ¿La maran ellos o no? Ellos no aparecen. Estoy evocando, madre. No me pido. Aunque debí tirar una granada, mejor. No me pido. 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 No creo que tengo que llegar por aquí No puede ser que todos sean scaled No creo que tengo que llegar por aquí 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 Un soldado retirado, eso no quiere ser No creo que tengo que llegar por aquí No creo que tengo que llegar por aquí No creo que tengo que llegar por aquí Oh wow No creo que tengo que llegar por aquí No creo que tengo que llegar por aquí No creo que tengo que llegar por aquí Yo pienso que se va a montar automáticamente No creo que se va a montar automáticamente No creo que se va a montar automáticamente No creo que se va a montar automáticamente No te muevas de ahí. ¿Quién eres? Me invitaron. ¿Ustedes quieres? Más soldados. Puedes darte la vuelta y regresar de nuevo montaña abajo. Las cosas están tensas, ¿sabes? Cuidado como manejas tu arma. Y está prohibido disparar en Airborne. ¿Y qué es Airborne? La cueva. Así la llamamos. Entra. No, pero sí para que me den la bienvenida. ¿Qué es este lugar? La típica base. Muchachos, ¿andan bien? Allá afuera había mucha agua. Es increíble. Parece ser buena gente. Me parece la guarida de Final Fantasy XVI. ¿Saben quién derribó nuestros helicópteros? Ni idea. Pero claramente ahí fuera hay enemigos. Me agarré a golpes con enemigos que se hacen llamar wolves. ¿Saben con quién lidiamos? De momento lidian conmigo. ¿Eres quien está al mando acá? ¿Quién lo pregunta? Lo pregunta a mi cargo. Soy nomad, oficial al mando de esta operación. Por operación supongo que te refieres a este desastre. Oye, viejo. Compórtate. Solo quiero saber por qué un grupo de hombres se lanzó desde el cielo hasta nuestro paraíso. Pues porque alguien hundió un barco de la marina cerca de la costa. Y el archipiélago Auroa dejó de comunicarse. Nos enviaron a averiguar qué pasó. Lo siguiente que sabemos es que derribaron a nuestros helicópteros. La voz es no tan sincronizada con ellos. Lo único que sé es que hubo una especie de golpe militar. ¿Conoces a Sentinel, el contratista militar? Impusieron la ley marcial usando el viejo método de pisarle el cuello a quien no cumpla. Skeletec aún desarrolla equipo de alta tecnología. Como siempre, solo que ahora son armas. No es exactamente la utopía de libertad que Jace Skell anunciaba. ¿Dónde está Jace Skell? Ah, el mismísimo jefe de Skeletec. No sabemos, pero sus drones vigilan estas islas. ¿Así que crees que es parte de esto? No sabemos por qué. Ok. Intentaré averiguarlo. Lo pondré en mi lista. Ahora, ¿puedo ver a mis heridos? Sí. Tu hombre no se calla y necesita descansar. ¿Puedes calmarlo? Y luego ven a verme. Te enseñaré todo esto. Yo no te necesito. Yo soy Ojo Azul. No te necesito. ¿Estás preparado para esto? ¿Desde cuándo Chris jugó? Este juego tiene modo foto. No me ve. Este juego tiene modo foto. No me ve. ¿Alguna vez estuviste haciendo esto? No está disponible en este momento. ¿Qué para qué es? ¿Qué le tapas este señor? Si. Ya, probablemente jugó mucho. Siempre 14. ¿Alguna vez vista venir esto? Con calma, tómate tu tiempo. ¿Qué es esto? 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 Me veo horrible. Cuando sentí en el vino, creíste que las cosas terminaron así. ¿Y sobreviviste? ¿Para una cabeza? La crema. ¿Quiénes sobrevivieron? Tranquilo, amigo. Hago todo lo que puedo. Malditos superhéroes. Aquí. Toma, otro superpoder. No encuentro a Maidas. Pero Weaver... Todo tranquilo, amigo. No sé cuánto es el que... No sé cuánto es el que... ¿Y el Wasp? Con las comunicaciones bloqueadas, no puedo contactar con el barco. Hablaré con Matt Schultz, el jefe. ¿Puede que me deje algún barco? No te preocupes, regresaré con la ayuda. Vete. Vete. Me voy a tener que dejar por aquí para irme a... Hacer algo de una vez. Continúo de fuerte. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Quítate esa mochila porque ya a mí me está pesando! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ya vale a 4 porque nada más tengo una la crema y como yo voy a llegar allá y como yo voy a llegar y como yo salgo de aquí vamos primero para el punto que está atrás todo se fue a la mierda a este bendito lugar es fácil de entrar pero no sale abajo pero no se sale por el lado oh mio ahí está está ahí no hay más para allá 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 con eso aguanto por lo menos una hora y toda gente aquí para ok yo creo que me quedan monta vamos primero al que está allá la crema esta gente no coge eso eso es un paseo de tiempo este lugar se ve que está cargando yo lo veo para yo ver un lugar cargador era difícil se nota que está mejor esta es mi chaqueta No creo que esa es buena idea pasar por arriba de esto Ahorita tiene un antiaéreo o algo por el estilo Oigan si no fuera por estas tos que yo tengo Es como una tos seca, hablaría más Esto me va a poner loco la espera ¿Por qué le di a pausa? Ya creo que yo llegue Todavía faltan siete Me da tiempo de ver un episodio de algo Yo me imagino la distancia porque estoy alto Pero yo estoy muy alto Ahí es lo que yo digo ¿De qué vale durar cinco o cuatro años haciendo un juego? Un mapa tan grande Si la mayoría de las cosas que va a ver son cosas Como le digo Repetitiva ¿Me entienden? Entonces no vale la pena Yo creo que como hacer un juego tan grande Y tú no vas a ir a los lineales Y ya es una historia que valga la pena Y enfócate en eso ¿Qué diablos eso? Baja y evita los sistemas dientes Se acerca un misil Y se va a desviar de solo el misil Y en ello ¿Juan y loco lo de Truyu? No tenemos a CPD, ¿no? O ese que es el cofrido que yo di. ¿Para qué se ayudaron? La tala de mi vida. ¿Qué diablo fue? Hubo uno que fue como si fuera una torreta o un helicóptero. Yo sé. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí hay, cabrón. Qué cara. ¿De dónde salió esa bomba? No, no. No, no. No. No, no. 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 La verdad es que tú me vas matando. Yo lleno la vida solo. Serán eliminados, serán eliminados. Hay que eliminar con los hostiles. ¡Mirate! ¡No tengo un caje abajo! La forma en que se dispara este juego es horrible. Tú como que no te mueves muy rápido. Pensé que iba a durar un poco más. Dice que yo no soy lo único. Hay un franco tirado y todo creo que me está picando aquí. Tienes algo allá. Se murió delante. Movimiento. Es que yo soy malo. Lo siento. Armaron las retiradas. Pero antes de eso yo lo subí allá arriba. A ver si puedo cogerle el sniper, señor. Que diablo, ese tiro como si se fuera a tirar para que bonito es el de lugar Yo tengo que quitar el bendito gorro, loco A ver lo que hay, señor Y el Franco Aguanta ahí, don Aguanta ahí, don No, no, no No La basura, yo pensaba que era Para quitarle algo, lo que sea Señores, están a salvo Tienen que por aquí, yo voy a preguntar Este sitio es realmente increíble ¿De qué carajo hablas? Escuché que Maggie Hanover, la famosa arqueóloga, trabaja en el lugar de encuentro de los antiguos Oh, en la isla Leviathan Lo que daría por tener un trabajo como ese Es como el sueño de todo muchacho ¿Te imaginas explorar ese lugar? Buscando templos escondidos Y descubriendo tesoros y ruinas antiguas No, no, gracias A eso me refiero, es algo impresionante Gracias a ti Eso es Abujereo Pero al menos yo lo veo así Yo de quien ruina Escalando como Drake Me pongo loco ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué trabajas con Sentinel? Y no intentes engañarme Lo sé todo de ti Oh, sí ¿Y qué es lo que crees saber? Sé que no viniste solo para ayudar a Sentinel Así que cállate ¿Qué más bien te hace? Vine a ayudar a un viejo, no sé De Bolivia ¿Te refieres a? Escucha, será mejor que hables con nuestro amigo Solo vine a ayudar Él te contará todo lo que necesites saber No consigo comunicarme con el exterior Pero en la isla funciona Te pondré en contacto con él Y te indicará su última posición Agradezco la información Y ahora andando Si nos ven juntos Esta operación se irá a la mierda No sé por qué se pone En la categoría de Twitch Se pone que yo estoy jugando hoy con Demo En vez de poner nombre de juego En la categoría de juego En vez de poner nombre de juego En la categoría de juego Es raro que el avión sigue aquí ¿En serio? No sé por qué No sé por qué Pero que empezará a ponerle ahí Bueno, vamos a apagar Esto tomas esto, después vuelvo a los otros. Bien, ya está. Aguantan como el día, Ale. No. Ok. Ok. Esto es todo. Ok. 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 Yo pensaba que era la Cruz que saca a nivel de ahí Malas mías Ahora dispara, verdad? Atraigo ¿Qué es esto? No, no Ok Ok Me imagino que somos ahora mucho más de la cuenta, mi chalo Qué caro No 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 Gracias, bro. 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 No sé qué estás haciendo en Auroa, pero yo vine a ayudar. Y tu ayuda será bienvenida. ¿Cómo te está tratando esta isla, en verdad? Ah, es como Bolivia, pero peor. ¿Qué diablos? Ah, ah. Ya veo donde quita el infeliz. Actividad enemiga en nuestra zona. Cuidado, cuidado. Tenemos compañía. Céntrense. Tienes cerca. Tienes cerca. Tienes cerca. Tienes cerca. ¡Voy a encontrarte, maldita basura! Siento aquí. Ya no tiene que buscar en... Mira, ¿cuál de dónde? No lo voy a ir buscándolo ¿Qué? El señor es el no me iba a ayudar el vk ¿Es verdad o que sí? Este día quinto, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a coger esa caja. A ver si me dan un mejor traje que esta basura. ¿Qué es eso que hay? ¿Qué es eso? 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 Puedo hacer lo posible porque esos juegos se dan largos De esa forma, con un mapa abierto Miralo allá donde está Bueno, y que hace el poderoso Sam Fisher en Auroa Estoy buscando a un tipo llamado el Estratega Ha perpetrado varios secuestros por todo el mundo Todos, militares expertos No sabemos que trama, pero sabemos que está en esta isla Si consigo llevarlo ante el Congreso Seguramente darán luz verde a la invasión de Auroa Así que enviarán por fin a la caballería Si Pero de momento estamos solos Echa un vistazo Miras Eres un hijo de puta Capaz de sobrevivir a cualquier cosa Pero moriremos si no nos ponemos en marcha Sentinel sabrá que alguien accedió a la computadora Y vendrá a buscarnos Sígueme ¿Vamos? No supone que yo te tengo que caer ahora No supone que no me quedo No supone que yo estoy funcionando No supone que yo me quedé No supone que yo me quedé Ven conmigo, encárgate de la torreta, ya sé cómo va esto. Eh... ¿Solvid? Ok, me imagino que viene un enemigo y por eso me está diciendo que... Esto no es una torreta, brother. No, 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 no. Carajo, hay un vehículo ese que me... Es que lo que, pues, el helicóptero que tú seas yo te puedo dar porque eso es una bala. No, 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 no. Sospecha? Uh-huh. Hey, brother. El prototipo se mueve la pantalla. Hasta que de aquí no me pego yo sin derrumbar ese barba. No, 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 no. No entiendo por qué no peamos. No, no, no. ¿Qué crees que planea el estratega? ¿Por qué quiere Amidas? Ojalá lo supiera. Supongo que le estará apretando las tuercas. Ese hijo de puta nos las pagará con creces. Eso no lo dudes. Pero necesito sacarlo con vida de esta isla para que pueda enfrentarse a sus superiores. ¿Y cómo pretendes conseguirlo? Mi equipo intentó llegar en varios helicópteros, pero un enjambre de drones los derribó. No se puede entrar ni salir. Tengo un avión preparado, listo para sacarme de aquí. Averiguaré cómo sortear al enjambre de drones. Toda cerradura puede ser forzada. El estratega tiene Amidas, pero yo no puedo hacer esto solo. Ayúdame a encontrarlo. Seguro que nos lleva hasta nuestro hombre. ¿Quieres que colaboremos? Bueno, en Bolivia nos fue bien. Sé dónde encontrar más información. Debemos ser sigilosos. Lo que significa que vas a tener que aprender nuevos trucos. Trucos de esto. Reúnete conmigo en el punto de encuentro. Cuando quieras empezar. Va a querer que yo haga cosas en silencio. No. 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 ¡Gracias! 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 Con razón no gusta este juego Yo estoy viendo, yo no entiendo nada todavía ¡Gracias! 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 Y en serio ustedes no me van a dejar... No hay fast trouble A ver si cojo otro helicóptero, digo ¡Gracias! Ok, y en carro como que nota Ok, y en carro como que nota ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Estás acá empada? Gracias. No, esto parece como un modo de supervivencia, yo me voy de ahí. Y yo veo que te juro mucho andar. Vamos a ver, tranquilo. Pero, ahí dice que puedo desplegar vehículos, pero cuando la lona... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Vamos a despliegue. Vamos a despliegue. Vamos a ver. Ah, sí, sí. Sí. Vamos a ver. 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 ¿Y tú quién eres? ¿Una especie de arqueóloga? Soy la doctora Maggie Hammer. Y no soy más que alguien que busca la luz. Las excavaciones nos permitieron sacar a la luz muchos secretos sobre Mu y su relación con esta isla. ¿Mu? Es un continente perdido, como Lemuria o la Atlántida, ¿verdad? Sí. Sí. El primero que habló de él en sus trabajos fue Augustus Leplogion, pero descubrí mucho en mis investigaciones. Encontré un fragmento de una tablilla que hablaba de un poder en las profundidades de la isla. Aún lo estaba traduciendo cuando un antiguo amigo mío, Weston, vino acá y lo robó. Al parecer esa rata ahora trabaja bajo la supervisión de Sentinel. ¿Crees que intentan liberar este poder de algún modo? Sí. Podría tratarse de un recurso natural ilimitado. Y en sus manos sería peligroso. ¿Por dónde empezamos? Mis amigos de Skeltec me dijeron que el fragmento se guarda en una base del área restringida 01 Hurón Rojo. ¿La conoces? Está al noroeste de la tierra de nadie. En la zona del monte Elliot. Sentinel nos lleva ventaja, así que mantén los ojos bien abiertos y ten cuidado. Lo haré. Claro, señorita. ¿Qué son tantas misiones ahí que yo no entiendo nada? Vaya. equipo. Vaya. 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 Voy a dar un poco más. Vaya. 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 Ve ya, yo me perdí, yo no se va a andar de detrás Y yo estoy en combate Hey, 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 hey Ya estamos viendo, yo creo que está cayendo ¿Qué diablo es esa cucha? Vamos a salir el supuesto Área de combate ¿Qué diablo es esa cucha? ¿Qué diablo es esa cucha? ¿Qué diablo es esa cucha? Ubisoft Forma número 72 de hacer que tu juego dure mucho, que cargue ¿Qué diablo es esa cucha? 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 Viste venir esto cuando apareció, Eskel Solo intentamos vivir en paz Está atrás de mi Míralo allá Qué chupo me veo yo con esa agujerita Según ellos, este es el equipamiento más equilibrado Yo me veo, qué hace yo Me veo como chupo, como que no sé What the hell, cómo va a ser que la misión dice Sube el helicóptero Sin salida No sé qué ausión, ¿eh? Ok, llega el puesto de avanzado ¿Dónde está mi puesto de avanzado? Es como les digo, el juego no está tan mal Pero depende mucho de la cargadera, de los mapas De estar cogiendo para lugares lejanos O sea, ya a esta altura Hacer eso en un juego no vale la pena O sea, al menos que lo que tú vayas Sea algo muy diferente a lo habitual Pero, por ejemplo, en este juego Pero, por ejemplo, en este juego Está haciendo lo mismo Tiene que decirle a mano mía que lo ve caiga Ahí está Ahí está Listo Ya da, me llega al pie ¿De o no? ¿De qué? ¿De qué? Tiene que, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Amén. Líder Ghost, aquí no mal. Háblame de Kraken, todo listo para ir de pesca. Recibido. Es excapitán de submarino de la Armada Soviética, Miroslav Zemenevich. Convenció a su tripulación para trabajar con el enemigo y se infiltraron en Auroa en un submarino. El submarino transportará drones de gas totalmente operativos a Estados Unidos para el ataque terrorista. Pero si lo matamos, Stone se verá obligado a buscar otra forma de transportar los drones. Tendió su última posición conocida. Hay que freír el calamar, entendido. Fuera. Ok, ok. Mi derecha, ¿no? No llegué al otro lado, porque en total debería llamarse Ghost Rico Andadera. Porque andando que estamos. Oh, mierda. Ahí el enemigo. Ay, 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 no te puedo meter. No sé. No sé. No sé. No sé. Un hombre lejos. No sé. Capítulo 2 de la ciudad. El enemigo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ok No podrán Estoy yo solo Pero ya hablan como un general Movimiento Van a ir presos 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 Mándame ahí Pa' que te hago esto Pa' que me reviva con la esfera de dragón Escuché Alguien a la derecha Per... A la derecha Corazón 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 ¡Woo! ag arkadaşlar ¡No quita eso! ¡No quita eso! ¡No quita la pantalla! Dice que falta uno ¡No quita arriba! Necesito imagen ¡Los perdí! ¿Qué va a hacer? ¡Oh oh! ¡Pero está muy épico aquí! ¡Dos! ¡Venga acá Toretto! ¡Ay ay ay! ¿Quién es que falta? ¡Que salga! Porque si no, ¡el dos va muerto! Bueno, hay el editorito. La familia es lo primero. Uh oh. Yo quiero eso. Esto es para dejarme con un ametrallador y yo prefiero tener un franco. Ahora sí. No se supone que el señor estaba aquí. No se supone que el señor estaba aquí. No se supone que el señor estaba aquí. Si no me equivoco, aquí arriba hay algo. No se supone que el señor estaba aquí. 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 No se supone que el señorda estaba aquí. No se supone que el señor estaba aquí. No se supone que el señor está aquí hasta donde no se supone que el señor está aquí. Voy a ir al otro lugar aquí, a mi derecha Bullshit Aquí mismo es el que dice el papel O sea, era una primera vez para voltear Bien, ¿está aquí eso? Miércoles, llame bien El problema es esto Y ahí ya, sin ti no son nadie Miércoles, loco, le di el botón equivocado Ya, pero después de que debarate, dron Todo irá cagando No, 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 no Si me han tratado basura de un tiro Oh my Creo que no lo puedo matar a ellos Papá El oficial en operaciones secretas No saben dónde estoy Y no lo sabrán, amigos Eliminado Aguas profundas Mierda Creo que se dio cuenta Esa vacuna Eso es muy Miércoles No, no, suéte eso Un misterio solo de esconderte en la oscuridad Dejen de esconderse Solo los cobardes se esconden en la oscuridad ¡Una granada! ¡Una granada! ¿Qué tú buscas ahí atrás? ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! Conchale, es que si me quedo ahí Me va a matar porque es un yoga, ¿no, loco? Yo ya sabía que eso se va a hacer No con las operaciones especiales ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¡Mierda! Miércoles ¡Ja, ja! No comer policía con gorra ¡Mierda! ¡Mierda! A ver si yo voy a una de última Que diablo ¡Mierda! 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 ¿Qué es eso que se vea? ¿Y tu delmas chico? ¿La crema? Ven ratón que te vi ya Me encanta el sniper aquí Creo que no hay más nadie Aguas profundas, algo tiene su señal Ah, ¿tú eres Kraken? Demasiado fácil Podría acostumbrarme a esto, sin embargo ese documento no me gusta nada Te dice gracias señor Papá tengo un caco de bicicleta Ok Interhost, aquí es Nomad Te recibo, estoy aquí, da mi información Kraken ha muerto, pero ahora tenemos un problema aún mayor El piloto automático del submarino está bloqueado Ese submarino todavía puede llegar a Estados Unidos, con Kraken o sin él No podemos permitirlo Destruir el submarino será demasiado complicado Pero quizá puedas inutilizarlo Tendrás que averiguar por tu cuenta cómo Sí, ya improvisaré, cambio y fuera Ok, sigamos buscando porque Tiene que haber más objeto aquí En el otro cofre arriba Creo que hay arriba el dinero Para dar a despertar la escalera, sube la escalera y ya No, no No, no No, no 500 pesos Bueno, ah, dólares Jajaja Ya voy a ver la Pitol como yo subo ahí subiros wey wey que pasa te duele una pierna okey uno nuevo jim bueno vamos a disparar el helicóptero Ok, vamos para allá Enfrentame Sí, 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 hay enemigos Así que mejor bajo afuera Póngate el niño mío, el sniper Quita, me hace un montón de basura Ahí creo que están mirando Toretta Vamos a subir, porque así de arriba veo mejor No me va a dañar el operativo No me va a dañar el operativo Si le doy a eso, sé que a veces se va a dar cuenta Es un señor, yo pensaba que era un Todo pendejo andando junto Deberí el traslado Esto es orden. Haz tu puto trabajo. ¿Qué ha hablado? ¿No hay una bomba con silenciador? Parece que los demás están en el lugar donde no puedo ver el audio. Vamos a bajar. Pero yo le di... A bajar. Qué cara. ¿No hay una bomba con silenciador? ¿No hay una bomba con silenciador? No hay una bomba con silenciador. No hay una bomba con silenciador, pero no hay una bomba con silenciador. ¿Dónde está el color del cabello? Lo del cabello es importante. Así que aces con tus comentarios. por favor, ¡márchate! Espera, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Aquí hay mucha gente, pero no veo A nadie con armas No se preocupe, señoras, si tenés a meter mi camino no hay problema ¿Qué haces aquí? No, cállate Cállate Mirad lo que tú causas Una cosa que yo soy un tipo que ando con casquitos de vaina de bicicleta Excelente, épico Se me vino a ponerle el silenciador Rápido, escúgelo Qué bien, por lo tanto, es que yo tengo el tipo Señores, no se preocupen Solo salgan de mi camino Que mi compañero en este juego no existe ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién que me da, no? Ok, yo sé que... ¿Por qué estoy rojo? Policía Todos van presos Málvara, yo sé que tú estás ahí ¿Qué estoy? ¿Qué es esto lo que me está disparando? ¿Qué es esto? No, 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 no ¿Por qué me dice que hay un misil atrás de mí? ¿Qué es esto? Agárate ahí ¿Y qué gente enfrente de mí? Lo que no especifica en dónde ¿Qué? ¿Y esto es lo que está disparando misiles? ¿Y ahora, eh? Yo no tengo elicottero, pero ¿y ahora? Olviente, estoy subiendo Detenga el vehículo No, el vehículo ¡Esto es un joveno! ¡Ey! Adiós, Toretto Miren, yo no sé por qué yo estoy empezando el juego Pero este juego yo me los hago más fácil que la guayna Lo voy a suponerlo ¿Qué haces de la basura ahí? Nomadamente, ¡Esto ya es amigo! ¡Esto ya es amigo! ¡Necesito escortarme! Aquí viene Panami ¡Benditos policiaos de modo de WIFI 2! Benditos policiales modos del WIFI 2 ¡Miérditos�os caroticos me han visto la batalla! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es un yoga, no, loco. Ya, pueblo, no me deja cenar. ¡Cancelar! Muy duro tú con tu cara de media Oye, Diego ¡Cancelar! 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 ¿Qué te estás pensando? ¡Cancelar! ¡Eh! ¡Cancelar! ¡Uh! ¡Cancelar! ¡Señor! ¿Qué haces ahora? ¡No aguante! ¡Vaí, dígame! ¡Claro, brother! ¿Dónde puedes ir? ¡Te lo agradezco mucho! No lo imagino Déjenme un momento, siguen los enemigos ¡Vamos, muchachos! ¡Nomás queda tú! Tu salvador ¿Dónde está la... Dice que hay aquí... Unas ropas cerca de aquí ¡Vale allá arriba! ¡Dios mío! ¿De dónde saliste? Señora Sigue haciendo su trabajo, no se preocupe Parece que ese suertecito... Me imagino que es... Una vestimenta completa... Una vestimenta completa... O lo que sea bueno... Pintura... ¡Qué basura! ¡Cielo santo! ¿Aquí vienes? ¡No, no! ¿Aquí vienes? ¡No, no! ¿Por qué me dicen que esto va para allá? ¡Vale allá! ¡No! ¡Ya hay papeles! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que esa escotilla me será útil para cruzarle los cables al submarino. No, 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 no. Este generador podría provocar una sobrecarga en los sistemas electrónicos del submarino. ¿Por dónde está esa computadora? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿No me puedo escalar nada? No hay nada. Me he verificado a veces que por otro lado hay algo por donde yo puedo meter. ¿No me puedo escalar nada? ¿No? 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 Lo único que está es esto Si, ahora es que me doy cuenta Hay unos cables que siguen por aquí La computadora de mantenimiento controla el generador Podría usarla para destruir el sistema Ok, pero No hay toda la computadora No veo nada, al menos que sea esto Y habló justamente cuando yo subí para acá Puedo sabotear la escotilla y usar la computadora de mantenimiento conectada al generador Para destruirla, funcionará Ahora me parece la versión de sabotear Esto es increíble Estoy dando vueltas Un movimiento Sabotear Me imagino que ahora sí funciona la computadora que está allá Incluso me dice que oja para arriba Creo que hayan Y aquí, aquí no hay nada Ahora mágica aumenta funciona Ahora mágica aumenta funciona Ahora mágica aumenta funciona El mejor ciudadano del mundo señores, con su cajita bicicleta, quítame eso. El mejor ciudadano del mundo señores, con su cajita bicicleta, con su cajita bicicleta. Esto pasará a la posteridad. Los terroristas tendrán que buscar otra forma de transportar los drones de gas a Estados Unidos. No, esas son misión secundaria, yo quiero ir a la primavera. Aquí está más el que Jetta. Y esta. A mi derecho el dinero. Es un verdadero placer poder hablar contigo, no más. Stone. ¿Cómo? Yo sé todo lo que ocurre en mi isla. Pero no te preocupes, no pude localizarte todavía. Eliminaste a uno de mis amigos. Tú estás hablando conmigo, con eso te puedo localizar, ¿no? Estoy impresionado. Nos parecemos más de lo que crees. No, déjala de Naruto, no pensar ni va a funcionar conmigo. No va a funcionar conmigo y que yo antena como a todos. Lo haré yo. Y Walker está muerto. Ja, ja, ja. Gracias a ti. Pero yo sigo vivo. ¿Qué significa eso? Que tú estás viviendo y estás muerto. Aunque ese tipo no sabe qué guion está de mi parte. Otro chaleco. Otro chaleco. Mira este punto azul. Meza a verificando ahí. Oh, me he me, ¿no? Y ahí va, ¿no? Gracias. No te perderé de vista. Mientras estés en Air One, no causes problemas. ¿Estás preparado para esto? ¿Estás preparado para esto? ¿Alguna vez te viste haciendo esto? Gracias. 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 De nada. Gracias. 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 Lee. No quiero lastimar a nadie. Manten a Matt Schultz. Me envía Matt Schultz. Pero paréntesis Primero. дуero. y yo... trabajaba para Skeletal. Matt es. Es mi amigo. Cuando Sentinel empezó a llevarse a la gente, nos ayudó. ¿Por qué te envió? Mi helicóptero llegó a la isla desde un barco de la Marina que esta a sólo unas millas de la costa. Puedo llevar estos botes al barco y luego regresar con ayuda. ¿Lo dejé en el bosque allá? No, nos libró de unos hombres de Sentinel, pero lo habían lastimado. No era grave. Le dejamos en una especie de edificio de pescadores. Creo que conozco el lugar del que hablas. Pasaré a buscarle cuando regrese. ¿Qué es eso que se escucha? Porque yo también estoy escuchando eso. Con mucha mocha y mucha baña. No, 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 no. Es el enjambre de dron. ¿Qué dijo? Más enemigos. ¡Todo el mundo cubierto! oh miércole miércole loco esa bendita piedra no sirve para además ese soldado si es curioso y no se pudo quedar allá para que yo tire la bomba si no lo iba a matar este tipo de juego a mí me encantan pero hay un problema que cuando ya tú tienes la edad que yo tengo y eso o sea no tiene tiempo y para este tipo de juego se necesita tiempo para poder platinarlo créanme que hasta para la pantalla de carga se necesita tiempo y paciencia ok ya entiendo me van a poner otra vez a hablar le voy a dar una mentira pero antes como yo pruebo en el loco vamos a ver señor yo acabo de hablar con usted no quiero lastimar a nadie me envía matzules pero ustedes no parecen colonos bueno y yo más enemigos todo el mundo ha cubierto todo el mundo cúbrese acérquense a la mina acérquense a la mina acérquense a la mina van preso todo no con la policía tiene derecho a permanecer en silencio contacto acérquense a la mina Bueno, puedo volverme a mí mismo. Yo pensé que iban a venir más. Ya, pendejo tú. Señor, por ahí te dan. Tiene que ponerte cerca la caja. ¿Qué demonios fue eso? Dame un segundo. Dios mío. Esa gente. Quizás sea... ...un nuevo programa de seguridad. Esas cosas que vuelan. Creo que... ...nada podrá entrar... ...o salir de la isla... Yo nada más estoy jugando juego que... ...que yo tengo una isla y nada puede entrar a la isla. Igual que Laura Craft. Ya, a veces ya está bien. Quiero irme a casa. Yo también, mi amor. Escucha. Tienes que agarrar a esta gente. Y tienen que salir de acá. ¿Qué? Nadie va a salvarnos. No hay ayuda en camino. Tienen que escapar. Tienen que llegar a Airworld. Ok, sí, sí. ¿Vienes con nosotros? Debo hallar a mi amigo Gil. Ese lugar de pescadores era un punto de retirada. Puede haber soldados. Buena suerte. Buena suerte. Sin salida no tenía nada. ¿Qué capo, eh? De vuelta a lo básico. Creo que desapareció mi helicóptero. Hay que volver para acá para ir a buscar. A ver. Creo que yo lo jugué así. Que es lo que hay ahora. Mira, ahora mismo yo lo estoy jugando. Hasta cenar. Viste venir esto cuando apareció, Skel. Malaña. Y ya. Malaña la salida. Malaña. Malaña la salida. Hay varias gente jugándolo como yo, deben ser cazadoras de trofeos, bueno creo que quedan más gente en este juego. Bueno sí, lo que les gusta es multijugador. Cuando Sentinel vino creíste que las cosas terminarían así. Son tan bavaro que no me manda un trofeo. Probablemente la mayoría de tus personajes se tratan de de recoger coleccionables lugares quita ese menú y y y y y y y y y ya he obligado que va a quedar arriba o vamos no abriros hey reina roja conejo blanco nomad qué malo es que es reina roja y conejo blanco Si le hubiera dicho blanco a él, hubieras sido gasista. Ah, espérate, todavía lo pones a comentar después. ¿Qué? Vaya forma de morir para nuestra gente. Supongo que el deber y el honor están anticuados. Bien, ¿qué opinas del tema? La gente siempre me empieza a comentar cuando yo estoy jugando. No es que a mí no me gusta responderlo, pero no me gusta dejar de ir para acá. Mira. Mira. Jace Skel hundió el carguero. Mierda. Todo lo que ocurre es por ese idiota. Encontraré a Skel. Conocí a algunos empleados de Skeltec. Veré qué saben. Intentaré encontrar a más supervivientes. Nos veremos en el punto de reunión, Delta. Suena bien. Otro comentario. Ok. Ok. En la guarida hay una misión principal. Es muy raro a comparación de la guayna. En la guayna uno no caigaba tanto. Iba a la acción. Pero era como más táctico. Antes de ver. En la guayna uno. Sonido. Gracias. Me da risa, o sea, no risa de mala manera, sino de buena porque hay gente que te dicen que no te olvides de mí para cuando tú te vuelvas famoso, pero es que, como te digo, hay tanta gente que tú te olvides porque, por ejemplo, yo trabajo en una panadería y la gente va y compra a veces diario y son tantas gente que yo no me acuerdo quiénes son. Para que alguien te acuerde, tú tienes que estar ahí en el video de él para que se acuerde de ti. No, 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 no. Conocí a algunos de los que iban en el bote desde que eran bebés. Los vi dar sus primeros pasos. Hice lo que pude. ¿Lo intentaste? Se suponía que tendríamos un barco. Aguántate, yo no soy un dios. Y lo único que tenemos son cadáveres en la orilla y un machaca que nos metió en problemas. Matt, ese machaca salvó a muchas personas. ¿Y mi hija? ¿Acaso no significa nada? De acuerdo. Pero no es suficiente. No en esta situación. Ovéalo tú. Y además quién se hace 30 en la baile, va. Esto terminó. Encontré a mi amigo, el sargento Hill. Tenemos un plan para detener a Jace Skull. Si podemos detenerle, controlaremos los drones. Espera, espera. ¿Crees que Jace está detrás de esto? Te equivocas. Es un buen hombre y mi mejor amigo. Sentinel se apoderó de la isla. Viejo, no se me atenga tú. Síganme. Tengo pruebas. Tengo problemas más importantes. Mi gente debe prepararse para el largo viaje. ¿Será que tú no quieres ir? Porque no te programan para eso. ¿Nos ayudarás? Después de ese bocheo, tú me echaste. Y gracias, papá. Está bien. Pero mi prioridad es ir por Skull. ¿Estás bien? Parece que está bien. ¿La transmisión tiene alguna repercusión? Un grupo de proscritos de seguridad. Creo que podría ser una de mis reales. Dime la prueba. De acuerdo, Fox. ¿Qué es lo que tienes? Te lo aseguro. Jace no está detrás de esto. Alguien adentro... Me envió... Un video... Del tipo que está a cargo de Sentinel. Las horas en la costa sur son bravas de carajo. No hables mal. ¿En serio? Stone despedirá que diga palabras altisonantes. Pregúntaselo tú misma. Capitán Gibson. Capitán Cole. Justo los hombres que quería ver. Señor Stone. ¿Entonces? Esto está igual que yo entonces. Con tos de acá. La operación Ciudadela es un éxito rotundo. No hay comunicación alguna que salga o entre de la isla. El perímetro de drones está activo. Y mientras la señorita Puri está afuera siendo amigos, ustedes se ocuparán de los problemáticos. Capitán Coleman. Quiero a esos colonos bajo control. Hay una tecnología de última generación que puede ayudarnos. Suena bien. Capitán Gibson, ocúpese. ¿Qué bendito video fue que te envió ese tipo? Sabemos que no quedan muchos. Pero están en su área de operaciones. Encuéntralos. Y acaben con ellos. Señor. Están listas las instalaciones. Dije acabar con ellos. No capturarlos. ¿No les gusta estar en el Pacífico Sur? ¿Se dio cuenta? Es el oro de jazmín que trae la brisa del océano. Me recuerda a Sabana. Ya verán cómo se divierten aquí. Si ven a un ghost de uno de esos helicópteros. Disparen de inmediato. Te aseguro que Jace no está detrás de esto. Mira. Si Sentineleskin está detrás de eso. Significa que tu hombre perdió el control de Auroa. Hundió ese carguero y tengo que encontrarlo. Es el único que sabrá qué hay que hacer. Carajo. Está bien. Tiene una villa oculta en las colinas. El código de la puerta es 1-2-0-3-8-6. Pero dale una oportunidad. Solo eso te pido. Tato. En la colina. No, ya no creo que la misión no se fallece, ¿verdad? No, ya no creo que la misión no se fallece. Me alegro de verte. ¿Alguna noticia del mundo? Unos proscritos me dirán. Me ve que está cru. No. ¿Sabes algo de esa? No te asustes. No pude evitar escucharlos. No pude evitar escucharlos. ¿Hay algún problema? No lo sabemos. Nuestro amigo Samuel desapareció. ¿Un colono? Solía hacerlo hasta que le dio por vivir solo. No es que perdiéramos mucho, en mi opinión. Le gusta cazar su comida. Dice que le hace estar más cerca de la naturaleza o algo así. Luego trae al campamento las pieles y la carne que le sobran y nunca se lleva nada a cambio. No lo entiendo. Parece que es muy capaz de cuidarse solo. La semana pasada estuvo acá, gritando algo de un grupo de tipos de Sentinel en su tierra. Se llevaron unos ciervos que cazó y destrozaron sus trampas. Y de pronto, esta semana, nada. Samuel siempre tuvo mal genio. Y en este lugar, en estos momentos, si le dices lo que no debes a quien no debes, bueno, ya sabes. Ajá. No van a dar. ¿Por dónde suele andar? Normalmente está al sureste del manglar del jardín, en la zona noreste del girl arm. ¿Pero si puedo encontrarlo? Gracias. No, no hay tiempo. Gracias. 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 Dígame, ¿cómo te está? Permiso, permiso, permiso inútil, les digo, soldados. Voy a ir a la que me queda más cerca. Voy a ir a la que me queda más cerca. Para mi creo que ya es la misión de la tipa que yo hablé antes de salir Ay, me está dando hambre de nuevo No sabía que ese pan me iba a servir de mucho Ay, pero ahí la cena, ¿qué es la cena? ¿Cómo que escucho a ese señor? Si está muy abajo de mí Ubisoft hizo juego Ah, pero bien enemigo Dicen que la gente de Forte tuvo algunos problemas Parece que hubo una buena pelea Todo lo que podía salir mal, hay uno Este hombre está muerto, no estamos solos ¿Qué es lo que está pasando? No puedo imaginarme con tanto dinero como es que yo. Cállate. Bendito Toretto. Bendito Toretto. Bendito Toretto antes que no tenía nada. Que carajo hacemos aquí, en la mierda y lo sabes. ¿Qué más estaban viendo? No sé si es que me estaban viendo. Ah, lo de arriba. ¿Quién es lo que es? ¡Abriros! Vamos a ver que me dan. Solo me cuesta andar pantalones. ¡Ah! ¡Qué mentira! ¿Abriros? ¿Estás vivo todavía? ¡Ah sí! ¡Estás robando! A menos que quieras ver tus sesos esparcidos por el piso, dime dónde puedo encontrar a Jace Skell. No tengo más que decir. Deja de lastimarme, por favor. Yo no estoy latimando. Voy a tirar una foto ahí. Espera, espera. Que veo menos borrosa. Cualquiera. Ah, te veo ahora sí. Una fotilla. Chilling. Aquí capturando a un señor. Abrazando a mi amigo. Un abrazo de compadres. Ya. Ya. Ya no tenías sitio. Te voy a poner una foto. Vaya ya. ... ¿Tú no quieres tener algo? Te lo mire. ¿Cuánto más seguiremos aquí? ¡No hay nada! Esto es todo el extremo de más que el diablo. ¡Ah, te di! Voy a decir malparido ahora. ¡Dale ahí! ¿Qué es eso? Salvo. Ay, señor. Hay un enemigo más. Yo sé que sí. Porque todavía eso está rojo. Pero tú no pediste. El que te pedí soy yo porque tú me estás viendo y yo no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Escuchemos! ¡Sos tipos están muertos! ¡A detrás de mí! ese cabrón tiene que estar arriba ¿se escucha? algo tiene tu ahí priven rata ok, ahora voy a buscar todo lo que me dice que busque que para mí es que tengo que coger el troquet de allá y hay que investigar todas las ropas posibles bueno, es mejor que lo que tengo, digo movimiento, uh, tirar la foto de este iPhone se puede encontrar una locación mira porque hay dinero hablando con ti no, sabrás por casualidad dónde puede encontrar a Jace Skel en serio, no sé nada más gracias, cuídate mucho buscando un dinero Creo que es de arriba. ¿Qué hablo? ¿Dos mil pesos? A mí me busqué mi helicóptero ya porque no creo que haya más nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya está a ver si hay algo aquí? ¿Qué puedo trasladar? ¿Porque qué? Ah, tiene que ser, me imagino, ahí mismo Qué dramático están corriendo aquí Algo para llenarme la vida Ya la tengo ¿Qué? ¿Quién eres? Tú salvas, Adol Ya no hablo Ok, te voy a ver qué bucana Es raro que se puede subir de vuelta Lo básico Este es lo que está plagado de enemigo Ah, yo me canso Dime que no tengo que acudirme Ah, porque ya no me acuerdo Esto es una mierda Allí no hay nadie No quiero encontrar nada Esto es una mierda de enemigo Y están como abajo Y yo no quiero Creo que ya está Esto no necesito ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tocar? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Claro, esto no ¡Suscríbete al canal! 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 Oh no, lo dejo por aquí ya y yo lo continuo, pero le haga gustado. Pero le haga gustado y luego voy a continuar mañana, pasado, depende cuando tenga tiempo. Luego voy a subir todo completo en YouTube. Así me ahorra el tiempo de tener que editar cada episodio. No se me cuida, bye. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ghost Recon Breakpoint. Si ves, me olvide el nombre. Ok. La siguiente misión estaba... La misión parte 3. Tiene que ser esa. Ah, mi helicóptero. ¿Por qué me aparecieron aquí arriba? Ok, ahí era que yo estaba, pero... ¿Por qué no me aparecieron a dónde estaba el helicóptero? ¿Qué tal. Otra velón en mí, yo. Yo voy a aparecer ya en el En la guarida Si porque No voy a ir a pie para allá Estas dos me están matando Ok, yo espero que el helicóptero no esté ahí Así que a instalar un VBAC El drama, se lo ahorran Ahora ya el helicóptero Quetenme eso Este está más cerca aún Dos horas después Yo se lo digo Yo no sé cuál es la necesidad de ser el mundo abierto Si no es para un online inmenso O algo así O sea, literalmente repiten muchas cosas Es muy repetitivo En estos juegos mayormente tú pierdes todo el tiempo Yendo a divulgar a otros Pero por ejemplo en el caso GTA GTA V ya no es tan grande A comparación de estos juegos A lo imaginé que era de la luna negra O sea, este es el mapa O sea, este es el mapa Es que estoy buscando los enemigos, no me importan toda esa basura. Vamos a ver a uno. Yo pensaba que me estaban detectando ahora. Abasura. Yo no puedo hacer son. No. Voy a matar a ellos. Y vienen para acá. Y vienen para allá. Salto basura. Se encuentran ahí atrás. Oye, bro. ¿Qué diablos? ¿Por qué? Me veo como si me asegó Es que había un dron, yo creo, asegándome allá Tú era la basura, ¿verdad? ¿Dónde está el vehículo? ¿Se atreve? ¿A explotarme el avión? ¿A explotarme el avión? ¿Qué fue? ¡No! Está mal y para malísimo Ya veo como si es un arma que dispara de una sola bala ¿Qué verá el grupo de su madre ahora? ¿Qué es el negro? ¿Qué es el negro? ¿Qué es lo que? No, nada más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, acércate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a meter a mano así! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Policía! 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 a mi no me gustan esas armas que disparan una bala pero está ahí arriba el enemigo con una información no vayas de allá que me va a servir de tiempo silencio bro 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 mira quiero un abrazo también ayer y tú te va con él ayer objetivo sobre la misión principal mapa actualizado está más para arriba lo que estoy buscando si tú quieres tirarte mejor es lo que yo digo por eso es que ustedes no pueden poner un mapa abierto tan grande yo estoy haciendo lo mismo en diferentes lugares es hora de reunirme con gil y ver qué hacemos después déjenme ver si está viendo bien el en vivo se ve a la mula Voy a decir... Ok, no me falta porque aquí adentro el problema. Información. Alocalizó un arma. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Información, por favor. Ok, pendejo. Te lo preguntaré una vez y solo una vez. ¿Dónde está Walker? No tengo más que decir. Deja de lastimarme, por favor. No, no, no. No. Si no me perdí tiempo. No me gustan los puntos de habilidad aquí. En la wildlife por lo menos eran habilidades que se te ponían automaticamente. El diablo. Yosaya, ¿qué es esto? Encontré algunos de los otros. Johnson. Weaver. Eran buenos hombres. ¿Qué pretende Walker? No. Se volvió loco. Todo fue cuesta abajo desde lo de Vaughn. Debería haberle detenido entonces. Sabes que Vaughn era inútil. Lo sé. Pero esto no debió terminar así. ¿Qué hiciste? Vi algo, eh? Pensé que alguien me disparaba. Es nuestro pueblo, Vaughn. Son nuestros putos aliados Tenía un arma Ella tenía un arma No veo ninguna puta arma Ni yo tampoco No, tenía un arma ¿Ves? Qué coto era la de ¿Estás bromeando? Se terminó Estoy hasta los huevos de que me hagas perder el tiempo No me puedes hacer esto Te lo hiciste tú solo No, esta es culpa tuya Solo me criticas Oh, Dios mío Sacó todo, no le puso el cuchillo Dice que tú estás interesado Carajo, amigo Mi padre se impara de lo que me hiciste Eres un puto gusano ¿Vas a ir a lloriquearle a papá? ¿Eso es lo que harás? Cada vez que la cagas Culpas a otra persona, ¿cierto? ¿Y si te metes en problemas? Esperas a que tu papá aparezca para salvarte Pues déjame decir algo Tu papi No está acá Puta Soy un buen soldado Soy un buen soldado No eres más Tu punto despojo humano Venga Born Dame tu arma Vamos Un buen soldado No dejarías variado Pues maquillá Estás despedido Estoy hasta los huevos Walker ¿Qué carajos haces? ¡Se rindió! Ahora ya sí Además Si no matamos a ese imbécil El pueblo entero se nos echaría encima ¡Esto no está bien, Walker! Claro que no Como era no se supe la maldad Alguien ha comentado tu video Dan Sé que no testificaste Lo mantuviste al margen Debí haber dicho algo Y ahora no tendríamos la mierda al cuello No Hiciste lo correcto Díselo a mis hombres Los que murieron Mmm Mmm Encontraste algo de Scale Estaba en una computadora De laboratorio El laboratorio subterráneo debe seguir en pie Hazme cura que a mí me ponen eso y yo nunca lo leo No lo sé No puedo caminar hasta allá La voz es no tan sincronizada con el juego ¿Quieres que se acuerda? Sí No 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 Ok, aunque la tenga puesta no se me va a ir de casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy muy cansado de esos colores grises. Gracias por ver el video. 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 No me dio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye. 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 ¿Qué es esto? ¿Por qué ellos hablan en plural si nada más es uno? ¿Cómo que cosa lo programo para eso ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay un enemigo por aquí viendo ¿no? No se trata, no se trata Ok, no se trata No se trata No se trata Pero no te relaxes No te estás que estás haciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotras los mojones ¿Qué pasa? No me gusta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que por aquí quedan ellos. ¡Nos atacan! ¡Al suelo! ¡Quería! ¡Sube la cabeza! ¡Oigan, oigan! ¡Estoy alerta! ¡Tenemos compañía! ¡Contacto enemigo! ¡Por el cielo! ¡Vamos a atrasarlos! ¡Estoy impuesto! ¿Dónde que se está subiendo? ¡No se veía como se estuviera subiendo a un lado! ¡Váyanse de ahí! ¡Familia de Torre! ¡Familia de Torre! Yo voy a llenar mi celular de... ...foticas de estas. ¡Familia de Torre! ¡Familia de Torre! ¡Familia de Torre! ¡Familia de Torre! ¡Nos vamos a apitar ahorita! Esquemas de drones. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el otro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás, amigo? ¡Yo vi los tropegos de bala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De cuándo para allá se coge? ¿Nos documento de que Microsoft va a comprar Activision? ¡Una vez! ¡Mira una vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y Skel? Hay que moverse Mierda Ok, escucha Me llamo Nomad Soy parte de un equipo enviado para saber qué demonios pasa con Auroa Maurice Fox dice que puedo confiar en ti La verdad no sé Pero los que te persiguen también intentan matarme Así que ¿por qué no nos matamos? Fox trabaja con Ayana Puri La mujer que estaba al mando La que trabaja con esos animales No No, está en una cueva con Matt Schultz ¿Una cueva? En realidad es mejor de lo que parece Voy a agarrar tus cosas Vámonos Casi no creo que tenga un disparo ¿Tú crees que yo tengo todo el tiempo de muerte? Es mi culpa Todo esto Pues tu culpa es los drones están volando La respuesta son los drones Operación Ciudadela Ahora Ciudadela tiene a la gente atrapada Pero puedo usarla para liberar a Auroa Hey, cuéntame ¿Qué tiene que ver Walker con todo esto? Walker era nuestro consejero militar Lideró la toma de Auroa Él solo quería los drones Pongan ahí en Piu Te dejo de malodron Sí Yo pensé lo mismo Voy a ponerme a llorar Vamos, vamos, vamos Bálvaro Mira quién es ¿Y él te lo traicionó también? No será gracias a ti, claro Tienes que pensar que no es nada en persona Hay una razón para que esté aquí Tiene mucho sentido Yo sé que no seas idiota Este hombre es un traidor Es un revolucionario Sabes que tenemos un plan para hacer un mundo mejor Mataste a mis soldados Mataste a Weaver ¿Por qué tú vas a acomodarnos sin que se caga? ¿Tus maestros no? O sea, si la necesite Ellos no creen en nada Te haremos una oferta normal Entréganos a Jens Únetenos ¿Tú vas a entregarme? No Típico de Nomad Siempre con los buenos Hay un bril ahí Ese cristal es a prueba de balas Lo que tú digas Hay que irse de acá Esa es nuestra salida Es el conducto de expulsión de gases tóxicos Pueden matarnos Ellos sí que nos matarán No me voy a derrumbar la puerta O sea, literalmente no te quedé allá atrás, brother O sea O sea ¡Mántate, mántate! ¡Maldita sea! Esto no tiene ningún sentido. Conozco a ti, es uno de los muertos. Así me mató yo. Iban a matarme. Te pregunto por qué carajo no lo hice. ¿Qué? Oye, ellos se apoderaron de la isla, ¿no? Me quitaron mi empresa. Yo soy de los buenos. ¿Qué? ¿Cuándo viste? Pues yo. El barco estaba sacando drones de la isla. Esos drones pueden que sean el arma más poderosa después de la bomba bloquear. Tenía que hacer algo. Detenerlos. Alguien lo descubrió. Creo que murieron algunos tributantes. Lo siento. Tenía que elegir, ¿sabes? Unas semanas antes hicieron pruebas de campo de los drones en el sur de Asia. Mataron por accidente a civiles desarmados. Intenté detener todo. Tomaban la isla. Muntir el barco era la única opción. Y lo que tus drones pueden hacer. Unos cuantos colonos y empleados de Skaltec intentaban dejar la isla. No. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada bonito. Foxy Harmony salieron de esos. Yo no quería que pasara esto. ¿A dónde me llevan? Airborne. Es la cueva donde están unos cuantos colonos. Fox también está allá. Unos cuantos. Aquí está el pueblo entonces. Pero tú te la sabes la entrada y mejor yo te pedido. Que soy el que te está trayendo. ¿Alguna vez pensaste que tu vida sería así? Da igual. No contestes. ¿Eh? Ahí no pienso entrar. ¿Eh? 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 Ah. ¿Eh? Lutz. Este es Jay Skel. CEO de Skaltec. Ya sé quién es. ¿Hace cuántos somos vecinos? ¿Eh? Debiste ser más amable por si un día requerías ayuda. Bueno, yo, me equivoqué. Pensé que tú y tus amigos querían que los dejara en paz. Me alegra conocerte por fin. Sí Fox tenía razón Jace no es responsable de que se tiene el control de Auroa Era Walker Ahora van por él Porque puede hacerse con los truones ¿Crees que es buena idea traer a este tipo? ¿Quieres arrojarlo a los leones? Mejor a que los leones vengan acá ¡Jace! Oh, Harmony ¿Estás bien? ¿Estás herida? Estoy bien, te extrañé ¿Te quedarás con nosotros? Harmony, no sé si podré... ¿Mads? ¿Puede quedarse? Tienes que dejar que se quede Está bien, ok, ok, ok Claro que puede quedarse ¡Perfecto! Configuremos la computadora Mads, gracias Haré todo lo que pueda por ti y tus amigos, te lo prometo Oye, ¿cuántas pinches computadoras van a configurar? Y por cierto Su padre necesita mostrarte algo También es un poco jodido No es un poco capitán Podemos equivocarlo Podemos decirte Pero no es un poco Gracias Vale Claro De repente Habla con Fats No me voy a dar un smash bro Este es el tipo, y que él de Fallon no ha mentido Nomás sabía hablar de lo que le conviene ¿Qué? Es buenísimo verte, es buenísimo Gracias por confiar en él Pero todavía no sé qué pensar Chus dice que tienes algo Alguien que todavía está en la compañía Me envió un video firmado con las gafas inteligentes. Esto no tenía por qué ser desagradable. Me compré el tipo que necesitabas para tu país de las maravillas. Me gustan los gerentes que aún quieren ensuciarse las manos. A ti no. ¡Mételos en el camión! ¡Muévanse! ¡Qué basta de lloriqueos! No pienso aguantar a nadie jimoteando como una muchacha sin vestido en la fiesta de quinceañera. ¡Andando! No me mires. Soy un hombre sencillo. Prometiste incorporar. Y como puedes ver, no me gusta que alguien rompa su promesa. Y coopere con las fuerzas de seguridad. Dios mío. Es Trey Stone. Es el CEO de Sentinel, nuestra firma de seguridad privada. Lo contrataste tú, pero no para esto. Miles, un contacto del gobierno, me dijo que contratara a Stone. ¿Míter Miles? Es el hombre de la compañía en Operación Greenstone. Nos envió acá. ¿Lo preparó todo para que fracasáramos? Odio a los gerentes como él. Tú nunca fuiste así, Jace. ¿Hasta dónde se involucró Peter Miles? Bombardearon uno de los laboratorios de Manganui. Aquello fue lo que me empujó a fabricar drones letales. Miles apareció con los fondos y creamos el programa de seguridad Omega. Y después Walker entró como consejero militar. Y cuando intentaste detenerlos, tomaron el control. Necesitamos que los civiles abandonen la isla. Y tengo que pedir refuerzos. Estuviste trabajando en algo que nos puede ayudar. ¡Sí! ¡Así se habla! Encontré un fallo en el programa de control de drones. Busco una forma de aprovechar la vulnerabilidad con un virus que controle un sector de drones. Eso haría que un barco abandone la isla. Sí, pero necesito ayuda. Si es suficiente para que las tropas lleguen, le echaré una mano. Gracias, Nomad, de verdad. Necesito ayuda. Y se quedan como que... No hay más nada. Si vienes, te cuento lo que necesito. Me voy a poner la pena de este niño. No importa donde ponga las cámaras, siempre esa es la idea. Como antes, que sentía un nudo enorme en el estómago. Y me ardía. Y se me antojaban tacos de pescado. Pero ahora... Ahora me siento bien. Vamos a patear traseros. Es emocionante. Ya me volví en mi guajerita. No puedes ni caminar en la naturaleza. No quiero hablar contigo. Mira alrededor, a ver qué te gusta. No. 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 ¿Estás preparado para esto? Salme la honey, ese tan calúbrico Tengo lo que sea que estés buscando ¿Estás preparado para esto? 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 ¿Dónde está lo de la boca? ¿Estás preparado para esto? 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 Me salvó el trasero. Creo que podría ser una de mis de amor. ¿Alguna vez te viste haciendo esto? ¿Cuándo te dije yo que te montara ahí? Tienes que estar relajando. Yo estaba adentro y no vi que nadie quería hablar. Si, marca la basura esa. ¿Qué es lo que me haces para mí? ¿Qué es lo que me haces para mí? Tenemos que asegurarnos de mantenernos saludos. Sigan los procedimientos sanitarios. Vamos a hablar contigo. A no ser el otro señor. Muy bien, genio. Cuéntame qué plan tienes. Puedo aprovechar un fallo en el programa de control de drones para controlar algunos de los drones que vigilan el perímetro de la isla. Pero necesito ayuda. Hay que encontrar a mi ingeniero jefe y asegurarnos de que la puerta trasera del programa de drones siga abierta. Necesito la inteligencia artificial avanzada. Fin del episodio 2. Háblame de esta IA. Para controlar un sector de drones necesitamos que esta IA domine el programa de control de drones. La inteligencia artificial está en el corazón de nuestro campus, en la isla Darkwood, con vistas al lago San Patricio. ¿Sabes qué clase de efectivos tiene Sentinel en esta isla? No pinta bien. Muchos soldados, mucha vigilancia. Está bien. ¿Cómo puedo conseguir la IA? Busca a Cristina Cromwell. Cuando Grace Maddox, nuestra jefe de informática, empezó a dar problemas, Cromwell tomó el control del departamento de IA. Maddox es brillante, pero Cromwell conoce los secretos de la IA. Con suerte, sabrá cómo conseguirla. A mí me lo diga la otra. ¿Cómo ayudaré con el programa de drones? La puerta trasera, el fallo en el programa, tiene que estar abierta. Traystone conoce su existencia y un equipo de seguridad informática trabaja en ello. Son las personas que colocaba en el camión en el video. Así que los puso a trabajar en eso de nuevo. Los libraré. ¿Sabemos dónde están? Hay un laboratorio de tecnología donde están los servidores de seguridad. Será mejor que también los destruyas y así nadie podrá completar el trabajo. Eso haré. Háblame de esa ingeniera que necesitas. Paula Madera, es mi experta en drones. Es brillante. No puedo escribir el programa sin ella. Sé que está todavía en la isla, pero dejó Skeletech cuando llegaron los de Sentinel. ¿Van por ella? No tengo idea. Lo único que puedo decirte es dónde vivía. Es un comienzo. Es un comienzo. Lo único que es con otro tipo de pruebas. Si no tú no ratescito. Me queda una rabanda en plan. Ya estoy en paso al Chapter 1, antes de pasarmos el 2. Tenemos otra vez traíste y terminó el plan que nos dejó. Parece que tu decides que termina y que no se desculpe. Ahora dos horas después volando Esto es muy bien No, 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 no. No, si a través de esto en el techo va a ser peor porque el avión no va a quedar ahí. Coño, pensé que el uno de los aviones era una chiva. Un dron, como a mí. Hay algo ahí muy bien, no sé cómo se queda. Me gusta la luz. No me deja venir. Quiero decir que voy a darte rápido. ¿Por qué hablan en plural soy yo solo? No. 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 Estoy ocupado No, vamos a mirar lo que se ha quedado Venga, corra Esa está basura atrás de mi Hay un vehiculo Que no se ni que diablo hacia aqui eso es todo lo que tienen ahí vienen los peloteros esto pidiendo refuerzos pero que basura disparo yo y que es como si mi subconsciente quisiera que yo pida ¿quién es el bárbaro loco? mira eso ¿cómo es el aico lo subió ahí? voy a coger la otra fretta de vehículo viene este ahí juguela ¿qué es el bárbaro? ¿qué asci paso? ¿qué asco? pss ¿qué asco Que molesta ¡Mierda! ¡Esto fue un franco! ¿Qué está haciendo esto estúpido? Me voy a ir, yo me voy a ir, yo me voy a ir, yo me voy a ir, pero el bendito vehículo bajó pues Definitivamente lo hizo Este vehículo del diablo ¡Maldición! ¡Maldición! ¿En serio? ¿Dónde está yo, venga? ¿Cómo hace que tú te vas a mover? ¡Mierda de la casa! ¡Oh, Dios mío! ¡Maldición! 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 A ver si me encuentro algo para llenarme la vida aquí ¡Maldición! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¡No te pudo así! ¡Vallano! ¡Rápido, rápido! ¡Ahora que tengo chance! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡No me doy tanto! ¡Ese inmendito vehículo! ¡Mierda! ¿Cómo? ¡No! ¡Meuf! ¡No! ¡No me doy tanto! ¡No me doy tanto! ¡Lo?! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Estás muerto, cabrón! ¡Me voy a matar, cabrón! ¡Tú, tú, tú! ¡Ah, pero que un vehículo! ¡A ver este hijo de la gran fruta es el que sabe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, dame esto. Mía también. Vamos a meter todo en mi memoria USB que parece que no es la cámara Giga. ¿A dónde los llevaron? Escuché que los llevaban a la Oficina de Seguridad de la Granja de Datos. Aún no lo puedo creer. Veré qué puedo hacer. Te lo agradezco mucho. Yo no tengo un caso, pero yo no tengo un caso. Así que estoy en la casa de las personas. ¡Suscríbete al canal! 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 Si no me gasto de bomba en baile Yo no voy a acabar con tu tele ya Gracias por ver el video 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 Palacio de Matilda Gracias por ver el video Cuidado sus preciosos Vamos a ver el video Mierda Eso no lo veo Mierda No way No way, no way, no way, no way No way No way, no way, no way, no way Mierda Ok, va a sur el nivel de tonalidad. Gracias. No, pero el bárbaro lo tiene todo bien. Sí, pero ahí no hay pared. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Este grito que tiró a las aves pareció a una doña gritando Vamos primero a este y luego al otro ¡Gracias! 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 En silencio Ok Conozco el lugar Sígueme El objeto debe permanecer en tierra Bueno, pues vamos por aquí El lío es que yo no tengo ni vehículo ni helicóptero ¡Gracias! 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 Hay que botar los pantalones iguales. La puerta trasera. Ella quiere que cerremos la puerta trasera. Ya. ¿Eres el equipo de seguridad informática? ¿De verdad trabajas con Jayce? Digamos que tenemos el mismo objetivo. ¿No tienes idea lo que esa zorra sudafricana hace a las personas para que trabajen? Para que hagan lo que ella quiere o piensen lo que ella quiera. O para conseguir una confesión. Hay gente a la que le impresionan sus habilidades. ¡Hijo de puta! ¡Yo no sé nada! ¿Dónde está Fatsabi? ¡Yo no sé nada! ¿Dónde está Fatsabi? ¡Mierda, abogán! Llevamos así días. ¿Vas a seguir hablando con él o vas a hacer algo? Ok, parece que esto no funciona. No sé qué más puedo hacer. ¿Que no sabes qué puedes hacer? ¡No lo hagas! ¡Tengo pasión! ¡La caja! ¡La caja! ¡Sí! ¡Este tipo es malo! Pero que haces, man? ¡Venga, déjalo! No es legal romper piernas. ¿Dónde estás, Zappi? Vaya, es que llaman caja de patógenos ¡Por favor! Ya está listo Creo que es hora de comer Qué puta que se muelle la reza Oye, ¿sabes que no podemos hacer eso? Es un emoji que yo he usado incorrectamente la vida entera Que es el que tiene la mano así Ya dije que eso es Dame 5 Y nada, esto no es nada comparado con lo que pasaría si se lo entregáramos a un contratista Trabajé con una hija de puta, una zorra rubia de Sudáfrica Me gustaba torturar, por placer Pero te diré algo, conseguía respuestas Eh, desde luego, era una confesión que valía la pena Maldito hijo de papá, abogado Con sus malditas órdenes, el manual y el jugar a ser política de oficina ¿De verdad quieres trabajar con una mierda así? ¿No prefieres tener un contratista competente a tu lado? Bueno No fue un mal día de trabajo Tal vez un poco raro Entonces le sufre Uy ¿Pero qué les pasa? Los asignaron a mí Son mis matones Voy a decirte las cosas claras Somos tus putas nanas No tus subordinados Así que no te pongas en nuestro camino O te aplastaremos Algunas personas que yo conocía deseaban trabajar con una mujer así ¿Cómo te llamas? Carl Me llamo Carl Carl Tengo que entrar en esa prisión y salvar al resto de tu equipo Imposible ¿Quién me puede ayudar a entrar? No lo sé Escuché quejarse a algunos de tus soldados Cuando esperas Cuando te abra Tengo amigos cerca Ya me dejes salvar Porque ya hablan mucho ¿Quién me puede ayudar a entrar? 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 Gracias. Unición recargada. No, hay que hacer pasajeros. No, no quería un helicóptero para allá. ¿Por qué siempre me aparecen cerca de los enemigos? Un hombre de confianza y mira dónde está atrapado. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Dito caco ese No, no ¡Oh Dios mío! Tanto no, no me sirve ¿Dónde están? El problema es cuando empiezan a pegarse Mierda, ese fue el misil Mierda, eso me faltaba ¿Qué? ¡Por culpa de esa basura era que me estaban dando! Ahora sí, hay tronques que vuelan, padre coño Mierda, ¿no? Ahora, ¿no? Están cargando Mierda Mierda Dale Mierda 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 Así puede que pate. Estoy avanzando. Quiero de nuevo. 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 Parece que es una dirección Muy buena animación pero no sirve para nada ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Ahorita se explota el avión. No, no. Vamos así. Vamos así. Rápido. Ahora vamos a terminar la misión, para bajar la misión. Ok. detengan el vehículo estos son unos vagas, los están llevando no es mi guardia el que yo es que no puedo disparar porque lo puedo matar este es mi camino y todo va a ser más fácil guérita está quieto guérita está quieto a eso que se lo voy a no tener nada que recomendar guérita está quieto guérita está quieto no ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Vamos a bombsíver! Después de la noche, digamos, en el roger ¡ новых escijiste! ¡Suscríbete a los amigos! ¡Suscríbete al'! Vamos! ¿Cómo te hacerte eso? ¿Qué pasa? No, 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 no. El problema es que el vehículo se está moviendo y no puedo destruirlo. No, 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 no. ¿Qué fue? Esa era la misión que yo estaba haciendo. Y me pasó lo del helicóptero. No pude detenerlo, voy a tener que buscar un helicóptero o un carro porque no tengo nada. Yo pensé que estaba viendo un meme. Lo que no me gusta de estos lugares, ellos me parecen, pero no me parecen en el avión. Tengo que sentarme. Bueno, ahora que estoy sentado. Aproveché para darme ventajas. Se me parece acá, eneno. No sabía que yo podré comprar desde aquí. Déjame dejar de perder el tiempo. No, 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 no. Sí. ¿Tiene que salir esa? ¿Tiene que salir esa? ¿Tiene que salir esa? ¿Tiene que salir esa? ¿Qué es eso que hay? No veo que se acerque Pero te van super lento Ay Dios mío No me quito esa gente Que después me va A la niña y pelan A la niña y pelan Perfecto No quiero bajar de ahí Rene launcher Vamos que yo voy a hablar ahora ¿Y qué hace esa basura viva? Y por diablo debí soltar el señor está pasando ¿de dónde salieron esa gente? porque yo me encargué de eliminarlo ¿qué diablos? ¿qué diablos? ¿qué diablos haces? ¡no! mija, está cogiendo paliquí de Don Tombs ¡Suscríbete! 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 Dámela, creo que estás muy cerca, voy a ponerle un poquito más para allá. Tú sabes, como para que no estés muy pegado a mí. No sé, voy a ponerle un poquito más. 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 Dios mío, qué momento llega a él. No sé. 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 Eh, ya, que no me sirve. Oh, ya, 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 ya. Ya salía como si hubieran tres principales, ¿o tres principales o qué? ¿Están los principales? No, ya, 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 ya. Ay, Dios, datos me amontan. Ah, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya Creo que no tengo más drone porque no lo quedo cerca Coño, pero hay dos puntos. ¡Hay tres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los! Esto no me evite. Hay alguien por que quiera. ¡Qué locos! ¡Montar tu enemigo! ¡No atacan! ¿Está bien recibidos? ¡Hora de terminar con el enemigo! Dice que peores fuerzas. ¡Mentiroso! ¡Ah! ¡Ya! Y que es después de un camino. ¿Y dónde está el camino? El diablo, ¿y tú no deberías estar atento a tu posición en vez de estar viviendo para acá, chimozo? Estoy recagándote ahorita Ah, pero esta basura se está moviéndote Ah, sigue No, 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 no Se está moviendo mucho ¿Qué pasa? ¿Qué carajo haces tú al lado mío? No, no, claro que tengo que buscar para después para allá. Hola, ¿qué hay? Busco al gerente del centro de control de riesgos naturales de la montaña de Buena Esperanza. Escuche que pasa tiempo por acá. ¿Quién eres? ¿Trabajas para Skell? Skell y yo tenemos intereses comunes. Dime dónde puedo encontrar al gerente. No sé quién es dónde está. Vive en la parte sur del Distrito Antares. Claro que como tú estás curtido. Puedes probar allá. Aquí terminando este juego estoy. Y una to cerca que tengo que ir. No me he desconectado. Estoy terminando la historia de este juego a ver si la subo a YouTube. ¿Y tú qué has hecho? ¿Pendejo tú? Hay alguien aquí, mira algo aquí. Lo iba a decir, a ver quién es el pendejo. ¿Pendejo yo? ¿Y ahora? Matemáticas por un taller final. ¿Cuándo te toca el examen? 30 de octubre. Y estamos a 13 si no me equivoco. Ah, ¿no? Bueno, te iba a decir que tú tienes mucho tiempo, pero la verdad es bueno que sigue estudiando. Porque a veces uno se lleva de que tienes mucho tiempo. Y después tiempo le pasa y... Y no estudia bien. ¿Tú no empezaste a seguir fue cuando yo estaba jugando a My Hero Academia, no era? ¿Tú eres el cliente del Centro de Control de Riesgos Naturales? ¿Tienes... ¿De dónde está? ¿Ya te dije todo lo que sé? Te lo agradezco mucho. Pero dame un momento, estoy respondiendo a un comentario de Facebook. Que y... Yo no. malo es tu esforzarte estudiando algo y resulta y resultarle porque no no lo pasaste porque ya me ha pasado con muchos exámenes que cogí hace mucho tiempo y eso es incómodo porque tú te confundes y tú dices será que yo estudié algo más será que estoy confundido será que estoy confundido con algo entonces hay profesores no todos que tú le dices yo quiero ver el examen a ver que me confundí y no te lo dan y tú te quedas como que entonces yo quiero saber en qué me equivoqué y es como con algunos profesores complicados con otros no trata de buscar tu sabes vídeo aparte de la típica información que encuentras en google pero yo espero que te vaya bien suerte el 30 suerte porque se me invita a deseártelo después que lo que es señora ah pero usted anda muy cómodo de nada estoy aquí terminando yo estoy tratando de usar mi mi canal de twitch para jugar juegos así que son medio viejos tú me entiendes pero no tanto también jugaría viejo por ejemplo yo estoy comprando una cámara para poder usar la computadora porque en la computadora yo uso mi celular de cámara y mi celular se descarga entonces yo quiero jugar el juego como juego viejo tú sabes como pokemon y cosas así y terminar la historia para subirlo a youtube pero eso es lo que estoy haciendo en twitter sin embargo en facebook y en youtube estoy subiendo la cosa más reciente no te voy a decir que es nueva pero por ejemplo yo compré el juego de sonic que va a salir que se llama sonic superstar y lo voy a jugar primero en youtube digo en facebook y luego en youtube en base a este juego se puede jugar la campaña cooperativa pero ahora mismo no tengo a nadie con quien jugarlo y mi opinión del juego es que es muy repetitivo o sea tiene un mapa tan grande y no vale la pena o sea si tú no vas a ser creativo en tu juego no hagas un mapa tan grande simplemente haz la historia y ya enfócate en eso porque lo único que yo he entendido de la historia es que este personaje que yo estoy usando se llama nomad y está averiguando que en diález estaba controlando unos tron que son demasiado poderoso y derrumban todo tipo de helicóptero y cuando la gente trata como trata de salir de la isla no puede salir porque los tron los destruyen ajá los tron lo destruyen entonces yo más o menos entiendo oh my god no te te entresiento pero yo soy más payaso porque yo debí coger mi helicóptero pero ya yo voy a pie hay un motor pero primero me voy a atacar y donde diablo está en la caja y eso es lo que yo voy a hacer con el canal de twitch yo voy a jugar el juego así juegos que yo quiero jugar pero no son tan nuevos en lo nuevo lo voy a jugar pero ya más adelante porque tú sabes que en twitch se borran lo porque dice que dice que deje algo ya está en 12 que está hay 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 ay ay el pelota se maneja feo ¿listo? yo pensaba que era como en esta miren pues dobla solo Mi ID es así mismo como mi canal pero con rayitas abajo en el medio, QB, rayitas abajo, Killer5. Si tú me quieres buscar en YouTube, también hace QB, rayitas abajo, Killer5. En YouTube yo también transmito en vivo a veces. De nada, gracias a ti por estar aquí. Pues tú sabes que uno empieza bajito, desde cero, ya luego uno hace la comunidad. Yo dejé de transmitir en Twitch hace mucho tiempo, pero fue porque no tenía los recursos para transmitir bien. ¿Para llevarme de vuelta con la señorita Gerson? Me comporté, en serio. ¿Estás a cargo del Centro de Control de Riesgos Naturales? No quería irme, Mark. Espérate, ¿qué es lo que me estás pidiendo también en el canal de YouTube mío? Pero es alguien de Facebook. ¿Es quien dirige la oficina? Sí, Mark. Fue idea suya. ¿Pero ella no es un malo persona? Me enseñó a verme a mí mismo, tal y como soy. Alguien me dijo, en mi video de Warzone, jugamos Warzone. Bueno. Listo, ya te mandé solicitud. Es hora de conversar. No me ha llegado nada. Ahora me llegó King. ¿Qué quieres? Tallita bajo, 80 GTR. ¿Ves por la puerta trasera? No te preocupes por tu proyectito informático. Preocúpate por ti. Ya te agregue. Por tu futuro. Por el presente. Dime, cuéntame de dónde tú eres. Porque yo sé que tú empezaste a seguir cuando estabas jugando My Hero Academies. Y yo lo voy a jugar, pero como tú te has ocupado con este juego y el lunes posiblemente te has ocupado con el juego de Sonic. Todavía no sé si compré el juego de Spider-Man. ¿Sabes la suerte que tienes? Muchos hombres nunca se acercan a su límite. Osvaldo. ¿Cómo se pone la prueba? Espérate que en Instagram también estoy... ¿Y sabes por qué? ... subiendo unos videos. Porque yo tengo dos cuentas de Instagram. Una que subo de todo y otra que subo cosas de Color Dory. Estoy viendo... Dejé de usar la de Color Dory. Y ahora la también voy viendo a usar. No mames re-asustado El Pipe. El Pipe. No mames re-asustado El Pipe. De la vida moderna. Te hablo de El Calvo. De El Calvito de Toretto. ¿Aire acondicionado? ¿Dinero? No me lo va a creer. Se fue la luz en mi casa. Se fue la luz. Y aquí hay un beso. Pero ¿qué pasa? Que no puedo... ...durar mucho tiempo jugando. Porque ya es de noche. Y si se desgriega el inversor... ...vamos a tener que dormir con el calor. Yo lo que voy a hacer es que voy a esperar... Déjame ver. Son las 6 y 18. Yo voy a esperar hasta las 6 y 25. Y a las 25 no llega la luz. Tengo que quitar la transmisión. Y hacerlo cuando llegue la luz. Así mismo, F. Y oye. Que yo estaba trabajando. Llevo la tarde entera trabajando. Porque yo trabajo... ...en dos horarios diferentes. ¿No me entiendes? Y ahora es porque llegué cuando empecé la transmisión. Y ni 20 minutos me dejó jugar. Para que se suba un video de un juego de Naruto de Nintendo Wii. La historia completa. Por ejemplo, yo estoy jugando este juego. Por ejemplo, en Twitch. ¿Verdad? Yo voy a cogerte los videos. Y los voy a pegar en uno. Y ese video yo lo voy a subir a YouTube completo. Y voy a poner la historia completa de Ghost Recon. Tú sabes. Y la voy a agregar a una lista de reproducción. Pues sí. Ojalá llegue la luz. Porque es que te juega la luz. Yo quiero acabarlo para jugar otro. Y dime. Te iba a preguntar. ¿Qué tipo de juegos a ti te gustan? ¿Qué tú has jugado? No sé. ¿Qué tú has jugado? ¿Dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Tú sabes. Pues investigándote. Porque yo no sé con quién estoy hablando. Eso se escucha tan raro. Como que. Como no. Porque yo te estoy hablando. Sin saber que si tú eres alguien mal. Este. Me gusta bastante. Ah. Te gusta mucho. Como a mí. O sea. Tú juegas. Un ejemplo. Hoy juegas un juego. Y ya mañana estás jugando. Lo terminé. Y ya mañana estás jugando otro. O sea. Eres variado. Así como yo. Medellín, Colombia. Y tengo 16. Medellín. ¿Tú eres ella? Lugar fuerte ese. Tú sabes. Bueno. Yo no sé nada. Porque yo no he ido para allá. Pero tú sabes que la mayoría de la serie es de nada. De Netflix. Pablo. Así es. Cuidado. Cuidado. Pero allá no. Te faje. Hace cosas de noche. Y vayan. Y te gusta hacer transmisiones. Y así en vivo. Y cosas así. ¡Wow! 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 ¡De loco! ¡Bendito Toretto! ¡La familia es lo primero! Y yo estoy buscando el punto más cercano. Lo más te voy a dar. Al que llegue la luz. Que no quiero. Pero en los tiempos de Pablo. Esto era carnicería. Pero ya todo es mucho más tranquilo. Sí. Lo que pasa es que por allá. O sea. A tu lugar. Eh. Tiene una historia con esto. Pero obviamente cada país tiene lo suyo. Simplemente que en los otros países. Se lo han guardado nada. Y no tienen historia que contar. O sea. Pero todos los países tienen lo suyo. En mi país. Eh. Aquí. En República Dominicana. Atracan mucho. A la gente. De repente. Todo está tranquilo. Y de repente. ¡Buff! Atracado. O sea. Son cosas que. La verdad no podemos controlar. Necesitas un acompañante. Claro que necesitas un acompañante. Pero ¿qué pasa? Que como te dije. Se fue la luz. Y no quiero invitarte. Para irme de una vez. Ahora si llega. De aquí a las 6 y 25. O a las 6 y media. Pues yo te invito. Si no. Pues lo dejamos para cuando yo voy a bajar. No miércoles. Pero yo me paré en medio de todo el mundo. Ay. Ayuda. Ay. Es verdad que yo soy policía. Todavía no he llegado a la luz. Tu tranquilo. Yoti. Calivoro. Elmas. Minimo. Tempo. Posible. No. Yo te entiendo. Pero. Imagínate. Vamos a durar la mayoría del tiempo cargando el juego. Entonces ya es mejor que yo esperara que llegue la luz. Diablo. Me detuvieron en el... Esto. Pero yo soy malo. No parezco que jugué con los duris. ¿Qué? ¿Qué está tirando eso? ¡Cállate! ¡Cállate! Me tiene loco. Entonces mejor esperemos para ver. Y si no, para la próxima yo te invito. ¡Díjole! Se escuchó como una ruedita. Ven, ven. Que tú tengo una posición que me está molestando. ¡Qué nos vemos! ¡Venga! ¡Meternos! ¡Meternos! ¡Ugh! ¡Llega, Lu, por favor! ¿Por qué te asustaste? ¡Oh, pero de por Dios! ¿Y qué es lo que tiene ese tipo de pelotero? Hoy tiras siempre la bomba en el lugar exacto donde... Están fusilando. ¡Ah, no te preocupes! Eso no es más de mí. Yo no... Yo no soy muy inteligente en cuanto a estrategia. ¿Y este agente de negro aquí? No tengas miedo. No necesitas tener miedo. Y no te asustaste, pero él le dice... Ahora te asustaste. Ayúdame y no tendré que hacerlo. Eso es como que yo te disparo en los pies. ¡Pum, pum, pum! Y que para quitarte tu dinero. Y tú no te asustaste. Y después yo te digo... No te asustes. Y tú... ¡Ay, ay, ay, ay! Y te asustaste. Y ahora no va a llegar. Voy a darle cinco minutos más. Son las seis y veinticuatro. Te voy a parar a la y media. Sí lo necesito. La verdad. Además es un chismo divertido jugarlo con alguien. Pero, por culpa de la luz, no te voy a decir de que vamos a jugar. Porque ahorita invitándote se me van los cinco minutos. Y tú entras para salir. ¿Me entiendes? Y enviar la identificación nueva a los servidores de la presidencia. Pero yo como quiera mañana voy a volverlo a jugar. Voy a jugarlo en la mañana. No sé, no. O en la tarde los juegos. Aún no merecido si en la mañana o en la tarde. No me gusta leer esas informaciones. Yo lo descubro por mi cuenta. Me gusta leer esa misma. ¡Suscríbete! No te asustan la línea de defensa. ¡Suscríbete! Toretto. nueve kilómetros igual que yo por lo menos en todos los juegos que juego trato de por lo menos terminar el progreso porque por ejemplo tú sabes que a veces no entra a los juegos y no le terminan gustando claro porque eso es normal pero yo lo mínimo que le hago es que termino la historia por ejemplo hay un juego que yo estaba jugando qué pasa que no entra y está como que tiene que es un juego rpg y yo no lo he terminado voy a ver si luego lo acabo porque la verdad el juego me gustó pero como hay tantos juegos que van a salir juegos nuevos no quiero dejar pasar la oportunidad porque tú sabes que uno tiene que subir contenido nuevo por ejemplo youtube y facebook que son los que más me dejan para poder llegar a más personas yo soy una persona que juega de todo a mí dije a juega el gta nada más si alguien entró a mi canal pensando que yo juego una cosa equivocado yo quiero ser uno de los pocos youtube que sube esto que tú puedes entrar mi canal y tú puedes decir ah pero fulano subió este video déjame ir a ver ese juego ahí el gameplay no como en la mayoría de los canales que tú entras la mayoría no dije todos y simplemente tienen gameplay de una sola cosa entonces a veces no se aburre por lo menos yo soy así a mí me gustan dos juegos los juegos que más me gustan son naruto y color tú sabes lo que más me gustan me gustan Dragon Ball Z también pero yo de esos juegos también me aburro y tengo que salir a otro juego para poder olvidarme de ese juego y cuando vuelva vuelva más feliz no sé tú me entiendes ah no llega no llega diosito porque tú me haces eso aunque seguramente me lo hizo por algo así hacia mucho mejor no sé creo que uno debe aprovechar más lo que es por ejemplo el playstation plus que te damos No es que te estoy diciendo que juegue toda la porquería, sino que le dé un chance y si tú puedes jugarlo, puede ser que te guste y lo juegue. Como que varias, o sea, que aproveche la potencia de la consola. Eso es lo mínimo que tú puedes hacer, porque después cuando tú estás mayor, que ya no puedes hacer nada, tú ahí lo piensas y tú dices, wow, ni cuántos juegos, yo que nada más jugaba, un ejemplo, yo que nada más jugaba Call of Duty y mira todos los juegos que hay. Ok, como te dije, a mí me encanta Call of Duty, si tú entras a mi canal de YouTube, lo que más va a encontrar es un video Call of Duty y Naruto, pero yo juego más cosas, incluso amigos míos me han dicho, subo una cosa, subo una máquina de cosas y yo no, porque tú a mí no me gusta. Eso es como cuando tú consigues un trabajo, tú quieres ser contador, tú tienes que conseguir un trabajo de contador, porque eso es lo que te gusta, pero si yo vengo y te contrato vendiendo hamburguesas, tú te vas a sentir como que estás trabajando. No, sin embargo, si tú consigues algo que a ti te encante, no vas a sentir que estás trabajando, no vas a sentir que te estás divirtiendo. O sea, va a ganar por los dos lados. Ya, bueno. Yo creo que lo voy a tener que dejar por aquí, porque la luz no creo que llegue. Ok, tú sabes por qué no hay luz. Porque yo vine ahora mismo a mi casa y vi que había tres lugares que estaban cambiando foco, por donde los cables de la luz. Y yo creo que le conectaron la luz para que no haya un falso contacto o algo. Y eso fue lo que pasó. Entonces yo, para no arriesgarme, voy a tener que dejarlo por aquí. Si llega la luz y yo vuelvo a jugar el juego, si tú mueves, pues tú vuelves y me tiras. Ah, no, espérate, espérate. Déjame ver si llego, dame un menú. Déjame ver si llego. Ok. 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 ¡Toma esto! ¡No me entiendo! ¡No me entiendo! ¡Alerta! ¡No te acuerdas! 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 ¡Tramposo! ¡Oh! Sí, sí, llegó la luz Puede venir Si tú quieres ¡No me rendire! ¡Payasos! ¡Me meto tranquilo, guau! Manténganse alerta Mira, ustedes no se van, ¿no? Ustedes no se van Después de que me mataron Sin permiso ¿Curtido, sigues ahí? ¿Cómo vas? ¿Cómo así que como? ¿Ah, tú quieres que yo te invite? Yo si no me equivoco Yo creo que yo podía invitar A la gente desde Desde ahí A ver Desde aquí De este lugar De este lugar No, no, no Déjame ver Yo sé que lo de la cosita del campamento Yo puedo invitar gente Déjame ver si desde ahí yo puedo invitar Yo todavía no sé cómo invitar Creo que ahí lo vi A ver Llamó a los compañeros de unidad ¿Cómo hace? No, 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 no No podía llamar gente de aquí O sea Con la versión de prueba Invítate a esos amigos Y jueguen sin límite de tiempo Ah, pues yo pensaba que era de aquí Que se invitaban Bueno, déjame ir a la base A ver si te puedo invitar ¿Tú tranquilos o sildel viqe ¿Sildel viqe? Ok, tú te puedes... Usted... ¿Quién es usted? Identifíquese. Ya. Te invito a un chat o... En el play, ok. O lo dejo así. De momento... Ok, entiendo. Vamos a hacer la misión. Mira, yo juego... Matando, mata... Todo lo que tú quieras. Yo veo que quieres pasar de la misión, no para allá. Yo voy a jugar hasta que esté la cena en mi casa. Normalmente... Normalmente cenamos... Siete y media... Siete y cuarenta... Vamos, que usted puede soldado. Contrate a este soldado para que podamos terminar la misión. Está bien. Me gusta tu traje. Parece Splinter Cell. Gracias. De nada. Estamos llegando... A las 12 en punto. Ok. Vamos a subir mejor por la... Déjame bajar por la montaña... Para poderle ver a toditos desde arriba. Esa montaña sin graficar. Ok. Ah, tú usas el dron. Ja, ja. Yo... Lo ataco sin permiso. ¿Dónde está mi dron hablando de eso? Yo no tengo ya. Flecha arriba. Flecha arriba. Ah. Yo usaba L1 y R1 era. Y ahora no lo quería usar. Bueno, ahora dándole a Flecha como tú. Mira un pendejo allá. Gracias. Se me olvidó decir. Oh, miércoles. Lo violó. Uy, Mayra, los controles y tonces. Ja, ja. Siga buscando. ¿Aquí? ¿Qué hacen todo esto aquí arriba? Oh. Ya no vieron. Acaba con Tom. No dejen ni uno con vida. Álvaro. No. Ay Dios. ¿Qué fue? Oh, miércoles. No me digas que aguantamos menos vida. Ja, ja. No te preocupes. Espéralo todito aquí y mátalo. Ya después entramos a la base. Yo te estoy viendo aquí, oíste. Policía. Levante la mano. Ok. Muerto. Esto. Esto. Ay, 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 ay. Hay que ver un Franco ahí abajo. Ok. ¿Cómo que te aguanta? Uff. Me dien un logro. Mira abajo a ti, abajo a ti. Buena. Inútiles. Somos jugadores de Call of Duty Warzone. Somos camperos. A mí no me gusta cuando vienen uno de esos vehículos. Vaya, y de ahí. La familia es lo primero, Torrito. Toma. ¿Dónde es que está? Ah, mire. Buena. Ya, auto-sniper es fuerte. Que la mía no lo mata, dios. No hay. Ja, ja. Sí, yo le estaba viendo la cabeza. Y este aquí. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Me dan uno Jin de Sniper. Ok. Creo que ya se acabaron todo. Si. Y tú terminas el juego ya, este. Es de un general. ¡Hónchale! Y ya tú estás robando francotiradores. De uno de los jefes del juego, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es que se cuenta? Ok. ¿Para uno? Rosebud. Yo todavía no he llegado donde ese. Yo jugué la Ghost Recon Wildline y Cydia y tampoco me acuerdo. No, no, no estoy diciendo nada para todo. Recogiendo información. ¿Por qué me casco de Flycatcher? ¿Flycatcher? ¿Quiénes serán? Seguro son gente de aquí que yo no conozco. Ok, creo que están... No. Me falta un lugar aquí. La lista es amarilla. Aquí hay un montón de misiones. No. No te preocupes. Yo la voy haciendo una a una. No. Porque es que salen muchas, ¿verdad? La amarilla clara es la misión principal, ¿verdad? Don't revise los documentos. Los documentos. Ah, esa gente, ¿qué te dice? O sea, esos son mis amigos. Son mis amigos. Agento Brown. Exacto. Vamos a hacer muchas cosas. Mira el capítulo 1. Yo estoy ahora mismo haciendo lo del capítulo 1. Yo soy Rosetboot, velo aquí. Yo, ¿por qué hice un Rosetboot? ¿Por qué silverback? El diablo. Ve a Rosetboot aquí, ¿qué te dijiste? Pero tú estás ya robando. Yo soy Rosetboot. Debe ser alguna locación. Otro V-back. Yo tampoco sabía que Rosetboot se volvió tranquilo. ¡Eja! ¿Por qué está tapada? Y así entera, y yo no le vi figuras como de mujer. ¿Cómo yo salgo de este lugar? Ok, me imagino que para subir por ahí... Tiene que haber una escalera por fuera, porque... No veo ningún lugar por donde subir. Veo una escalera de este lado. Ok, ya llegué. ¡Hackealo! Mira el ranco aquí. Mira el ranco aquí. Ahí en las cosas que tú estás parado. En el cofre. Espera. Déjame terminar de hackear esto. Ahí voy. Ahí voy. Ah, pero yo pensaba... Oh, man. Oh. ¿Y por qué tú lo tiraste? Yo no veo nada. Parece que nada más lo pude ver tú. Sube e identifica a los falsos servidores del refugio. Me están dando 25... Bueno, dos minutos para identificar unos servidores falsos. Hay un helicóptero, cuidado. ¿Dónde están esos servidores? Yo tengo que subir al techo para poder notar ese helicóptero también. Ya lo he derrumbado, de verdad. No. Ay, diabos. Hay mucha gente contigo ahí. Bueno. Toma. Con esto tú puedes aguantar más vidas. No. Uh. Derrumbé el helicóptero. Me quedan 50 segundos y no sé todavía qué es lo que quiere. Proteger... Ah, es que protejan. Y yo buscando. Están llegando por abajo, perdón. Déjalo tranquilo. Déjalo disparar. Ey, güey, güey, güey. Ay... No falta nadie. Faltan 3 segundos. Ya. Misión completada. Está... en el lago igualmente déjame coger ese dinero que es está en el lago en la provincia de del calvo del norte ah no, cabo, cabo se pensaba que era calvo vamos con uno de los helicópteros para irnos, no me voy a ir en caja me voy a ir en un helicóptero por acá y una caja aquí oh, una live machine mira lo que le hago del moto marcar estamos cerca oye, pensaba que te había dejado un gran escape, se llama entonces, está en la cabaña de pesca yo creo que haga algo de adición y tú llegaste a este juego al 100% tú no respetas ¿tú crees que tú estás jugando Puggy? vamos a visitar ah, sí, yo creo que aquí fue que yo te enseñó míralo ahí como se tira Paola buenas, buenas noches abra la puerta tengo la huella y los códigos del salario tengo la huella y los códigos ¿estás listo? ¿estás listo? oh, man claro que sí tú tienes el poder de guión sí, ya 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 conseguiré un transporte tus amigos y yo nos veremos fuera de la prisión y Carl ¿qué? lo harás bien sí, porque está más nervioso ¿qué idea de Edom? ok abre la puerta del refugio ¿cómo así que abre la puerta del refugio de aquí? es para allá que tenemos que ir ahí sí ten cuidado King ten cuidado King que es una fortaleza movimiento a las a las doce a las once tranquilo y chos, nervioso como dicen las tiguitas tú tranquilo ya, pero para mi personaje le va de una pulmonía eso está lejos no hubiera sido más fácil que hubiera no llegado un helicóptero aquí ayúdame ¿qué me está bajando? ayúdame 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 ok hay que usar el dron ¿verdad? mira un policía ahí bugeado mierda es un dron volando coño pero grande la guarida ok déjame matar el pendejo que está atorado ahí eliminado ya mi dron no pudo más ya yo me estoy quedando en el letrero dorado que tú quieres ir avanzando ok entonces yo me voy tú te vas por la izquierda vete por la izquierda si tú quieres yo me voy por la derecha no te prometo que lo haga en silencio eso sí no te lo prometo no te prometo Pero ese señor si se mueve, lo voy a jodgar. Bro, y tu no crees que te quiero matar con un sniper. Cállate, cállate, cállate. Y a mi ametralladora no le puedo poner sniper, así que... Ok, lo que yo voy a hacer es que primero voy a matar el que está a la derecha. Para poder matar el que está detrás. No, pero yo no me quita el franco. Ok, escucha un señor a la derecha. Ok, eliminado. Déjame seguir avanzando. Ya, ahí vienen dos pendejos para acá. Ya a mí ya le queda, matar el que está en la izquierda porque dice que hay alguien para allá. Me lo llevan a la torre. Un momento. ¡Nieco! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡No! ¡No ha dado la torre! ¡inergada! ¡Nos están atacando! ¡Bueno! Todavía no me han encontrado, pero están pidiendo refuerzo. Llamada voltada. El enemigo no se adentro en nuestra prisión. ¿Qué es eso que brilla ahí? Ahí sí, apagate la luz. Usted no vio nada. Miércoles. Dame en medio aquí. ¿Y este drone que dispara? Valle de ahí. Otro drone. ¿Era como un vehículo eso que estaba ahí? ¿Esto te pasa por el soldo? Este vehículo es nuevo. Este vehículo es nuevo. ¿Qué pasa? Pues aquí hay lugares. Tal vez hay enemigos a tu derecha, dice también. ¿Qué es esto? ¡Qué muflajeado! Oye, no sabía que eso se podía usar. Me gusta tu invisibilidad. ¿Qué es atrás? Atrás. Bueno. El punto amarillo parece que está arriba. El punto amarillo parece que está arriba. El punto amarillo parece que está arriba. ¿Se la despejó? ¿Se nota que tú sabes? El punto amarillo parece. Ok. Objetivo completado. Pongámonos en marcha. El punto amarillo parece que está arriba. 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 en la casa yo no voy a hallar la salida ellos están cayendo atrás de ti están ignorando al jefe del operativo pero que hay una caja ahí tiene que salir ella es más civil y otra que es eso de color verde ok esos son como soldados de nosotros ok, ya entendí yo pensaba que eso no se hacía aquí porque en la cross street con wildland uno no podía llamar aliado pero aquí yo no sabía ya está cerrado ya está cerrado en la cross street con el jefe ya está cerrada no hay un paso pero aquí no hay un paso pero el jefe es más importante Me imagino que está el final del capítulo 1 No me dejan hablar con él parece que hay que esperar que el grupo de pendejos llegue ya llegaron o por lo menos uno de ellos llegó el otro falta uno que parece que está cojo o algo que tiene problemas en la pierna ahora habla Oh, todavía bueno no me puedo montar no me dejan montarme ya el pendejo maneja dime que yo puedo disparar no será chocar gente se ha dicho yo creo que tú estás yendo de enemigos yo lo protejo a ustedes yo voy a chocar gente a lo humano ¿dónde están los enemigos? ok, no veo a nadie ahí vienen atrás por la izquierda un helicóptero ¿y ustedes los de ahí atrás? ¿qué van a hacer? ¡Ey tú! el vehículo me chocó ¡deja a mi compañero! esto no es peligrosa ¡ay! ¡ay no jodas! ¡me pichan un halo! ¡más fue! ¡ papá! Ahí viene un helicóptero atrás de ti. Es complicado así. ¿Y esto aquí parado? Se van los tres de ahí. Permiso. ¡Mira un carro atrás! Derrumbé el helicóptero primero. Si ustedes creen que yo lo voy a dejar aquí. Permiso. ¿Cómo es? Es reconocimiento policial. Un helicóptero aquí. Hay tres cuendijo maya. Déjame chocar él. Lo complicado es la mira de este juego. Qué complicado. Del aire del helicóptero. Nivel 60. Otro más a la derecha. ¿Cómo se ve eso desde aquí? Coño, pero tú le estás apuntando bien. Deberían dejarnos ahí la torreta. hay otro carro, si ustedes creen que yo lo voy a dejar pasar están equivocados y a ti no te importa esto, ay, sigue avanzando yo corro, yo cojo otro carro sí no te preocupes, estoy bien en eso mierda, ¿qué es eso? ¿de qué un misil? qué diablo, qué y qué diablo lo que está atrás de mí, es un hijo de la gran protagonista mira, y me derrumbó el carro no te preocupes, sigo vivo no, me vencerán voy a tener que ir a pie porque no hay vehículo ya llegaste aquí me he quedado yo en la cueva, ¿yo puedo aparecer allá o no? creo que no, yo creo que tú estás bajando como enemigo, ¿verdad? mira un vehículo allá, déjame cogerlo creo no está destruido yo creo que no, funciona, funciona está medio dos rotos, pero funciona monta mejor esto que que irme a pie mierda te mataron uno de tus aliados fue estoy llegando, estoy llegando, no te preocupes ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿dónde tú estás? ¡mierda! ¡colegito! ¡qué dramático! pero ¿qué pasó? ¿qué diablo fue eso? vean que pero yo no sé qué fue lo que pasó a mí me explotó todo yo te estaba buscando para revivirte dime que no nos van a poner prisa o sea, la recorida eso es lo que me enoja a este juego que dura dos horas con la que hay cadena sí, desde aquí mismo ¿dónde fue que no aparecieron? oh my ok, aquí fue que tú te vas a morir de verdad avance estoy recargando no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a matar a la gente que está en el puente primero! ¡Venga, ya no del helicóptero! Ok Ahora Seguro Seguro ahí afuera y ahora eh? habla! derrumbado vamos estás dando morir espérate espérate que estoy cogiendo este carro porque es medio fuerte fue con esto que lo derrumbé como que estoy dejando que? dice que estamos dejando algo mira con este vehiculo yo lo derrumbé a ellos parece que es un tanque por favor déjame en paz si no fuera por ese tanque no lo derrumbamos helicópteros no me digas que vas a extrañarla no ah ya estaba montando el helicóptero era puedes decirle a jayce que la puerta trasera a ese programa va a estar abierta quien que me esta hablando no estarán bien? eso espero me envió un mensaje a alguien en whatsapp pero yo no lo conozco podrán ayudarnos al menos al principio así que iremos allá pero esta ese soldado Roswood si la conozco dicen que Herzog dejó que Roswood casara prisioneros que escaparon no era oficial pero es lo que dicen desde luego entiendo que ande detras de nosotros mirare a ver que encuentre Roswood por el momento muchachos ya era un amigo mio lo que pasa es que se cambio el numero de telefono parece me aseguraré de que salieron todos y nos pondremos en marcha buena suerte esta misión fue medio épica la verdad no te voy a mentir ah y el ching del destrozo a donde me explotaron cuando yo fui a Sagarte ese ching yo lo guardé lo voy a subir a instagram mañana ok la siguiente misión es aquí lo malo es que no ve un helicóptero cerca será ella la base para buscar un helicóptero donde esta la base no tiene que ser la base puede ser aquí no tiene que ser la base puede ser aquí ahi pero si eres sincero no eres el 6 este juego es que tanto duro que hayan que ya estoy buscando un helicóptero brother Y ahora lo he quedado Otros suelen aparecer cerca Ok, a la derecha Ah, pero yo pensaba que el teletampo estaba conmigo Lo que necesito está para la izquierda Y él está En cinco y pico Acampamento de Skel Le vi a un campamento que te más cerca de ti Nada, pues ya tú sabes Estamos aquí Tú no te puedes teletampo Para el médico, todo ya ¿Quién estoy aquí? Subete, King King Oye, King Brother Seguro se fue a hacer algo ¿Qué te pensaste a mover? ¿Por qué la flechita de ese amor? Bueno, pues Un genio Déjame ir al siguiente punto Me avisa cuando Vuelvas Sí Estoy aquí jugando un poco Que acabo de llegar Y trabajo Ah, no, no te preocupes Me lo imaginé que te estás haciendo algo Porque yo nada más Porque yo nada más voy a jugar hasta ir a cenar Ya después de cenar Y juego mañana A mí lo que me molesta este juego Son las direcciones que te ponen Lejísima Que te da tiempo de chatear Un saludo Sentí como si juego se frizó Y volví y avanzó Ya super acabo la misión Ya llegué al objetivo Mija, está ahí enemigo Yo pensaba que era un lugar Tranquilo, sin población Pero ya veo que me equivoqué Y para me acuerden es un lugar abierto Y para me acuerden es un lugar abierto Y para mí Ya me he encontrado Dos soldados Bugeados Yo hubiera estado haciendo Juegaso Ok. Yo soy payaso. Mierda, hay un vehículo a la derecha. Está pidiendo refuerzo a la basura. Miércoles. Y se mueve la basura eso. Dame ya la casa. No hay nada. Es un gran hito. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a jugar, venga Nos vamos a matar todito Es lo que es chimoso Vamos a matar, vamos a matar Que cara Vamos, avancen No con la policia O que dice que hay alguien mas? Nunca faltan los ratones No me voy a modificar mucho tampoco, yo voy y te busco Vamos, así que me están viendo Vamos, así que me están viendo Que diablo El está aquí, pero no está aquí A mi que está abajo Que a tu gana con eso, que no hay nadie No te Hecha No, vamos a ver No, ahí lo he quedado No es como la guy No, no te calles No lo he quedado No, no, no No, no tengo un contraseño Aquí hay mucha información Déjame buscar aquí primero Seguro es aquí Un trofeo Ah, pues llegué a tener un helicóptero Eso veo que llegué a tener un helicóptero El puntico azul me di cuenta Sí, cuando acabe este lugar podemos ir en él Para la siguiente misión ¿Qué es esto? Plátano Ok, entré a Listeran a ver que lo que Es bastante posible que su vecino fuera la última persona que vio a Madera Sigue el rastro Ok, ya me marca en el otro lugar Está cerca de ti La casa de al lado ¿Se parece el otro señor? Eh, compañero Busco a tu vecina, Paula Madera Ah, no la he visto desde hace tiempo Se marchó un día Y oí que Sentinel tenía a un nuevo ingeniero haciendo su trabajo sin ella ¿Quién sabe dónde fue Paula? No Había un tipo, Daigoro Con el que ella solía verse en el parlamento de Auroa Daigoro, ¿qué nombre? ¿Tienes de las protestas? Gracias Ok, vamos para el otro lugar ¿Dónde está tu avión? Pero esto está potente Wow Esto no es un avión Esto es un tanque que vuela Ok, siguiente objetivo A ver, ok, a ver aquí A nuestra derecha Uh, ahí disparan Ah, este era el avión que no estaba destruyendo a nosotros ahorita ¿Verdad que sí? Y tú te metiste en un lugar ruso Exacto Pero si te dieran de baja Mira, comparado con la Ghost Recon Wineland La Wineland Es mucho mejor que esta Pero la Wineland la jugué yo con la mano mía Ah Lo malo de levantarse de madrugada Y más o menos ¿Por dónde tú crees que vamos? Pues la mitad del juego Llegando al final Cuño, hay enemigos aquí, ¿verdad? Zip, zip, zip Yo ya maté a Walker Eh, tíale, yo he puesto para los últimos ¿Habrá civiles aquí? Pero qué bello es este avión Tira un Franco aquí Pero aguanta el avión Pero aguanta el avión Pero aguanta el avión ¿Dónde está aquí? Me está disparando No murió, ¿verdad? ¡Tira, tíale, tíale! ¿Cómo diablo el emperador? ¡Ya! ¡No me voy! ¡No me di! ¡Movimiento tranquilo de agua! ¡Estoy vivo! No se preocupe. Aguanta. ¿Quién fue quien nos destruyó? Fue la misma máquina, la crema. Es poderoso. Dice que hay un enemigo aquí. Ah, es todo hijo de su madre. ¿Ustedes se creen muy duro y ahora hablen? Mira que el Koso está vivo todavía. A ver te diré que necesito destruir un carro ahora. Ah, ya lo destruíte. ¿Y qué fue? Ok, el objetivo es... Para acá adentro, ¿verdad? Mierda, un Jogeno. Y un señor por arriba. Hay un señor cogiendo por aquí. Sé que vi un Jogeno por aquí. Mierda. Mierda. Ya, muerto. Vamos avanzando poco a poco. Nada sigiloso. Ok. Eh, tenemos que coger un helicóptero porque creo que nos movieron el lugar ahora. Hay un helicóptero a la derecha. Vamos. Hay un helicóptero a la derecha. No. No. Ojo. ¿En qué día lo tomas? Porque es más rápido. No, hay un dron cerca de ti. Un huracán. ¿Se mueve? ¿Quién hay otro? ¿Qué diablos es eso? ¡No aparece ningún carro! ¿Qué diablos es eso? ¡No aparece ningún carro! ¡No aparece ningún carro! Hay un Franco arriba. Cuidado. ¡Ay, de ahí, bendito Franco! ¡Coño! ¡En si aguanta! ¿Quién te mató? ¿O el mismo Franco tirado? ¡Vive! ¡Date! ¡Cobre! ¡Vive! ¡Qué inquieto! ¡Pero tú no... tú no piensas! ¿Y qué es lo que me está dando? Bueno, no sé. No aparece un vehículo. Ah, mira uno. No aparece un vehículo. Hay algo molestando. Me atrae ese... Cállate. Sonido. Me está molestando. Mira un carro por aquí. Es una basura, pero es un carro. Es una basura, pero es un carro. Lo importante es llegar al objetivo. Lo importante es llegar al objetivo. ¿Tú está...? Es una basura. ¡No! ¡Nom! Y que déjame seguir a pie, que con este loco no me llegue a ningún lado. Ok, ya es suficiente. Hay que entrar a esa base. Un dron. Un pendejo arriba. Otro abajo, otro abajo. Un chimoso. Porque le dice a la gente cuando quiere apoyo. Un yógeno, otro chimoso. Ok, ya. Quiere decir que no se ven ninguno. No se ven ninguno. No vean. No se ven. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué? Ya, te escucho ¡Qué mentira! ¿Posible tu invisibilidad? De verdad yo que no le quiero dar Mierda, no te muevas Un momento Estoy adentro Se me ocurrió ¿Por qué? Bueno Porque tiene un lanzacohetes ¿Eh? Hola En alerta muchachos Estos tipos siguen cerca Los prisioneros se fugan Y alguien me está disparando Recibido Tenemos hostiles en la zona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muy bien! 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 ¿Dónde está la cablera para subir para allá? ¡Escopeta! ¿En serio? No entiendo porque mi objetivo es que uno está arriba y el otro está abajo. A mí primero ahí abajo y ya. Ok, ya lo pusiste. Parece que Madera fue trasladada. Me pregunto si Daigoro sabrá dónde se la llevaron. No creo. No creo que ese Daigoro sepa dónde. Pero hay otro punto amarillo pero está arriba. No. 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 No puedes hablar mientras luchas. Parece que hay que matar a los enemigos. No. No. Mucho no tuve que hacer. El mismo se mató. No me dejan todavía hablar con él. No. No me dejan atacar. Dice que estamos en combate. No me dejan hablar. No me dejan. Ya no. No me dejan. No me dejan. ¿Estás jugando a fútbol, tú? ¿O estás diciendo merci? ¿Este lugar es seguro? Ya nos tocamos con todos Cuando una persona es más que un humano, ¿no? Cuando es distinta a un humano Nuestro lema, o al menos uno de ellos, era Recuerda al Neandertal Los Neandertales y los hombres modernos Tenían un antepasado común Pero el hombre moderno llevó al Neandertal a la extinción O al menos contribuyó a ella Por ahora yo solo me preocuparía de los humanos Que nos quieren extinguir Ok, pero aquí le calé Yo buscándola Yo también estaba intentando tirarme ¿Por dónde que yo salgo? ¿Por qué? Ok, por aquí ¿Este lugar tiene muchos lugares? Ok, me imagino que hay que llevarlo para allá Vamos para el helicóptero que está a la derecha Ok, pero tú andas reforzado con tus soldados ¿Y dónde está el tipo? Yo no veo el tipo montar eso, ¿se montó? Ah, bueno, yo no lo vi Este avión tiene estos retas Pero no es como el que te tenía Que tenía misiles Vamos a terminar esta misión Que después de esta misión Tengo que dejarlo por aquí Para jugar mañana Porque tengo que ir a cenar Y ya tú sabes Y ya tú sabes Editar videos para YouTube Y todo eso Por ahora los videos de YouTube Se van a subir La otra semana No se van a subir ahora Así que me gusta jugar cortado Y según este lugar es más seguro Ahí hay un camión de enemigo Ay, mi madre Y este lugar es seguro Creo que ocurrió un accidente Ahí lo pillaron del cajaro Del cajaro Del avión Yo te traje aquí Para que tú me digas Necesitamos ayuda Oí su nombre Cuando hablaban De la zona restringida 1 Creo que el helicóptero Está bien No creo O sea, está sin alas No, tú no tienes dinero Para pagarme eso Así que no digas Que no te importa Lo que cueste King Seguimos jugando mañana Si tú me ves con el dado Tú te una Y jugamos Tú sabes No sé cuándo voy a jugar Si en la mañana O en la tarde Porque tengo que irme a cenar Tengo que editar videos Y hacer varias cosas Escuchaste King No hay problema No hay problema Está bien Cuídate Gracias por ayudarme Con las misiones Si tú mañana Me ves con el dado Tú me dices Y jugamos Y seguimos jugando Así que Bye Tienes Tienes